Son creadores de contenido, lo pensé. Sí, ya hoy está difícil. No, pero ¿sabés qué? Va a haber creadores de contenido sobre electricidad. Y ¿sabés qué? Lo vas a poder arreglar vos. Sí, pero es peligrosísimo. No, pero lo podés arreglar vos. ¿Ah, sí? Claro, porque te enseñan todo. Pero ya hay creadores de contenido que te decía, ¿vos arreglás tus cosas en tu casa? No, nada, para nada. Pero a mí me maravilla que hay un montón de gente que no es famosa, que ni siquiera se dedica 100% a eso, pero que hace tutoriales impresionantes en redes sociales, que tienen millones de reproducciones. Por ejemplo, ¿cómo armar una mesa? ¿Sobre carpintería? Lo que quieras. A mí lo que pasa es, con esos tutoriales, que los veo, consumo, soy medio fan de los tutoriales, creo que reemplacé el porno por los tutoriales. Bueno, está, me gustan mucho. Es adicto a los tutoriales. Es la historia de un hombre devastadora. No salía de su casa. ¿Me podés dar el documental? Estaba esperando toda la mañana ver qué... Para escuchar esto te iba... Sí. Ay, me bajé la ventura del hombre. Es la ventura del hombre, claro. ¿Sabes que nunca vi la aventura del hombre? Y no, porque es viejo la aventura del hombre. Pero quedó, ¿viste? Son esas cosas que quedaron. Es como fútbol de primera. Ya no quitamos fútbol de primera hace mil años, pero la cortina de fútbol de primera quedó. ¿Vos sabés que...? Sí, yo tuve una pareja que se dormía mirando videos en YouTube que eran las 50 cosas que jamás te imaginaste en tu vida. Me encanta. Y de repente ponía play. Y yo digo, ay, por Dios. No era una pareja que estuviera sobria al momento de que se dormía, pero me encanta. No, 50 cosas que no sabía sobre el universo. Que no te imaginabas que iban a suceder jamás. Eso es droga. Es muy obvio, ¿no? Pero con respecto a los tutoriales, estábamos hablando... Es muy adictivo igual, eso te iba a decir. Es muy adictivo. Recontra y también miraba tutoriales de cualquier cosa que jamás iba a realizar. Sí, sí. Pero los miraba igual. Sí, sí. Pero funciona con la misma estructura que cualquier agujero de conejo que te metés en YouTube. O sea, es... El cerebro pide más. O sea, el cerebro... Eso está biológicamente demostrado. O sea, el cerebro pide más. El cerebro genera dopamina y pide más de las 50 cosas. Son 50 cosas. ¿Viste la 49? ¿No te gustó demasiado? Vamos a ver la 47. Después decís, ¿no te gustó demasiado? Vamos a ver la 40. Lo bueno es que son rápidas. Son rápidas. Sí, y necesitas... Justamente por eso, porque como se agota rápido la emoción, porque ves que en realidad es una cagada, entonces necesitas más todo el tiempo. Chicotico. ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día! Un trabajo medio así. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estoy comiendo un poco de yogur de Borja a la barda. No quiero mentir. No, está muy bien. Con Chía. Estábamos hablando de adicción a los tutoriales. ¿Quién es Chía? ¿Qué? Chía. Es una amiga. Después te la presento. Pará, lo venía escuchando. Lo escucho siempre, ¿sabes? Me gusta mucho. No, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo, mi amor, escuchaste? No, hace como cinco años ya. Entré con una ex que me los hizo escuchar. Me dijo, escuchá, lo sí, porque el laburo lo escuchaba. Es una larga historia. Escuchá. El tema es el siguiente. Los tutoriales, a mí lo que me pasa es que cuando veo tutorial, o sea, veo tutorial de guitarra, digo, la agarro y me va a salir todo lo que hizo. Pero tutorial de cocina, digo, y después vas a la práctica y del tutorial a la práctica no sale. Nada. Nada, no sé por qué. El tutorial bueno, muy bueno, sí, pero si no, por eso te decía, Sofi decía que esta cosa de los tutoriales de electricidad, de carpintería, no sé qué. El de carpintería, vos lo ves. Para mí son muy buenos. Y hasta el paso 10 estás ok. Y de repente, para el plazo clave de la mesa que está armando, saca una amoladora con dientes de diamante, que decís como, y no, papu, no tengo eso. Sí, es verdad. O sea, en algún momento sacan una herramienta que no tenés. Los de cocina son, bueno, y ahora le ponés este condimento de la India que no tengo. Es verdad, no, no. Pero en realidad, porque vos lo sabés mucho mejor que yo, para cocinar lo primero que tenés que hacer es tener los ingredientes. El problema es que uno arranca con ansiedad y no, y apio no tengo, no tengo el otro. No tenés nada. Pero si los tenés, te juro que sí. Igual, el otro día, estoy como loco con la inteligencia artificial, y el otro día vi... ¿De WhatsApp? Sí. No, no, no. La de WhatsApp no, no. La de WhatsApp es como un Siri. Es malísima la de WhatsApp. Es como muy mala y me dijeron que no la use porque no está bueno. ¿Te espía? No, no. Una cosa así. Es como el omoprasol. Escuchá, es como un Siri, pero el otro día no podía dormir y decía, estoy todo el día navegando en páginas. Diez cosas que tenés que saber, diez páginas de inteligencia artificial que te van a servir. Una de ellas era muy buena. Y era, por ejemplo, Sofía, ¿cómo es? Estoy muy resfriado. ¿A nadie le molesta? Si en algún momento me paro, me voy a sonar mal. Vení a leer. Hay opciones que lo haga acá y la verdad que va a sonar feo. No. Es la ficha. Gracias. Entonces, por ejemplo, no, todos estamos resfriados. Pero escuchá, vos decís, ¿qué tenés tu heladera? Decime tu heladera. ¿Qué hay? Ahora hay muchos waffles congelados. Huevo, hay una banda de huevo, mucha birra. Desde que le hicieron que podía comer huevo. Huevo, birra y waffles. Huevo, birra y waffle, la tuya. Queso. Sí. Cerveza. Queso en todos sus formatos. Queso en todos sus formatos. Sí, cerveza. Cerveza, huevos y verdura. Perfecto. Entonces pongo, Sofía, verdura, queso, cerveza, pingui. Y me va a traer 10 recetas ya en YouTube para hacer con esos 3 ingredientes. Lo tuyo. Waffles, huevo y no sé qué. Y birra. ¿Entendés? Veo que la cerveza es como una constante. Y te hace algo con eso. Y te da la receta en un segundo de inteligente artificial. Es genial. Y yo creo que el día de mañana ya hay, me parece, heladeras inteligentes que te dicen, tenés esto, haz esto. La vi. Y directamente heladera. Igual es el summum de la paja, porque de verdad necesitas ver lo que hay en la pantalla. Abrí la heladera. Abrí la heladera. Se está perdiendo todo. Igual yo en el fondo ahí la banco anarda en una cosa que saber cocinar no es saber mezclar ingredientes, no tiene nada que ver con los ingredientes saber cocinar. Saber cocinar es saber técnicas. Sí. Saber cocinar es saber freír, es saber brasear, es saber saltear, es saber picar, es saber qué mezclar con qué de acuerdo a las características de cada producto. Tiene más que ver con técnicas que con los productos en sí. ¿Por qué en el colegio no nos enseñan a hacer esas cosas? Porque, por ejemplo, yo soy una inútil, una inútil en la cocina y tengo, cuando la otra vez me quise hacer pechuga de pollo y entendí que las tengo que secar un poquito. Claro. Que nadie me lo dijo. Sí, porque si no no te quedan tan doradas. Entre pechuga y pata, ¿vos sos pechuga? Yo soy pechuga. Re pechuga. ¿Por qué le gusta? No, no. ¿Por qué le gusta la vida seca y sosa? No entiendo. A mí me gusta la vida carnosa, que no lleva el trabajo de pelar la pata más o menos, que la tenés que comer. Sí. Es carnoso, tenés toda la... El nivel de sabor que tiene la pata no tiene nada que ver con el de la pechuga. Es verdad, ¿no? Como no somos mejores amigos, nosotros tres, porque nunca conocí a alguien que le guste la pechuga. Siempre vamos a comer pollo, la pata. Y usted es pechuga. Pechuga. Tenemos todo en común, no entiendo. Ah, es... Track 678555555. Evelyn, comer pechuga es como chapar con un chavo que tiene la boca seca. No, entiendo. No, no. Sentís como la lengua rafosa, ¿viste? Nunca te lo hicieron bien, Jarrín. No te lo hicieron bien. No hay forma de... Chapar con la lengua en la boca seca. Exacto. No hay forma de que sea la pechuga no seca. Es una invitación. Te lo dejamos, Rumento. Siempre seca. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Hay un argumento muy fuerte que vino... ¿Cómo es, Ana? No sabía esto, yo no sabía. Fuertes declaraciones. Muy fuerte. ¿Argumento fuerte? Es muy fuerte. Es un argumento, un argumento real. No, es... Me da el título que me mandó. ¿Qué? Decime qué parte te gusta y te digo cómo sos en la cama. Uy. No lo esperaba. Ana, esto está comprobado. ¿Científico? Sí, sí, sí. Recién lo leí, un estudio de Michigan. Buen día. Michigan. Buen día. De la universidad, chicos. No, porque a ella le gustan los mishis. Michigan es la universidad de los gatos, se sabe. Michigan. Yo lo que siento, digo, escuchándolos, pienso, ¿no? Que hay algo de la pechuga, insulsa, seca. Ah, viene muy opinado, viene muy opinado. Y sin laburo, porque vos... Vienes con contenido. Vos la pechuga, la agarrás, la calentás un poco, se seca y la comiste. Bastante imparcial tu opinión. Sí, la verdad, ¿no? Yo tampoco sabía qué era esto. Para mí es un montón. Solamente les leí el título. Vos estás diciendo que Sofía y Evelyn somos susulsas. No, 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 pará, vos dijiste otra cosa. No, vos dijiste otra cosa. Seca, insulsa. Un poco laburadoras. Claro, porque qué pasa. Ah, eso te gustó, eso te gustó. Me pareció que se me ha identificado con eso. La pechuga, como un fin, tipo, como la comida y chao, y se terminó. Pero como que nosotros nos tratamos así, o yo hago eso. No, 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 como que vos decís, bueno, una pechuita y chao. Ahora. Por ahí es un estudio muy científico, por ahí no es tan literal. Claro, ¿cómo decís una pechuita y chao? Tiene amor, pasión, buscar, encontrar cosas, ¿entendés? En cambio, la pechuga es chiquita y se fue. Es gente aburrida, la pechuga. Sí, la pechuga es gente aburrida. En la cama, decís. Sí. ¿Y cómo llevas de la pechuga a la cama? Eso quiero saber. Ay, sé que hay un respaldo científico, pero ¿cuál sería? No, sí, lo que dijo el doctor Fred Schumann es que la gente que tiende a buscar cosas fáciles elige la pechuga. Ahí va, ahí va. Es al revés, va de la cama a la pechuga, como ya sos una persona que le gustan las cosas fáciles. El enroscado come pata. Exacto. Y el enroscado en general, ¿qué hace? Busca, 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 busca. Por más placer, porque donde encontramos el placer, en el patamulo. Eso lo dijo el doctor Chicken Schmidt. No romantices el buscar, ¿eh? ¡Uh! A mí me gusta, somos personas que van al grano, van al punto. ¿Cuál es la alimentación? Tuqui, pechuga. También puede ser que el de la pechuga sepa lo que quiere y el de la pata no. Exacto. O sea, digo, como para buscar un lado positivo que no sea solo... Exacto. Solo son insultos y facilitas. El de la pata busca, 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 porque en realidad no sabe muy bien. Igual a mí me resulta extraño para mí el de... Yo tengo un estudio justo acá, también leía, de Southampton. Sí. Está bueno. Que decía que, por ejemplo, el que va a un estacionamiento y ve un lugar que queda claro en la puerta del lugar donde tenía que ir y lo estaciona ahí, es el que le gusta la pechuga. Pero el que sigue dando vueltas buscando estacionamientos más difíciles es el que le gusta la pata. Pero te doy una pregunta al doctor Southampton. ¿Quién? Southampton. Dame un ejemplo de alguien que ve un lugar en la puerta donde tiene que ir y dice, no, sigo buscando. Es imposible. Es imposible. Y es el que le gusta la pata, que sigue buscando cosas donde no sé. Bueno, cuando ya tenés el pedazo de pechuga... Si encontraste el mejor lugar, si el argumento es rarísimo, porque el doctor Southampton, si vos habías traído generalmente estudios, había funcionado. No sé qué le pasó acá. Hay un estudio que se hizo en Williamsburg que dice que la gente que solo compra los días de las promociones son los que le gusta también la pechuga y estacionar en otro lugar fuera de la puerta. Se van así. Uno sobre otro se van poniendo los estudios. Ese es el mismo que decía, lo que si te gusta el pistacho con cáscara, sos más fuegoso en la cama porque te gusta abrir el pistacho y llegar a lo que es el fruto. ¿No es el de la salchicha parrillera? Que si comés la salchicha parrillera con el moño al final, no sé cómo cerrar eso. Tiene que ver con el de las uvas. Lo dijo en el Cheeseburger, que es una ciudad cerca de Williamsburg. No, lo que decía es que hay gente que mastica las semillas, los come con semillas. Yo antes no, pero ahora sí. Y somos gente que decidimos hacer algo más simple, que es no estar sacando, lo cual es contradictorio porque yo soy pata, pero como las semillas y debería ser pechuga. Pero puede ser que ya encontraste algo que te gusta, entonces no querés hacer de vuelta todo el camino. También es raro porque me gusta el lugar para estacionar. Si hay en la puerta, no voy a dar vueltas. No, pero si te gusta la pata y muslo, das vueltas. Ah, ¿vos decís? ¿Pero por qué daría vuelta? No, yo lo que creo es que la gente que le gusta la uva sin semillas es gente que no tropieza dos veces con la misma piedra. Puede ser. Estoy sumamente confundida. Lo que sí estoy de acuerdo es con el estudio de Yorkshire que tengo acá, que lo que dice es que la gente que no prueba alimentos nuevos en la cama hace siempre lo mismo. Bien. O sea, cuando hay algo nuevo en la mesa que nunca probaste. Hay gente que va derecho a probarlo, dice, che, esto nunca lo comí, quiero ver cómo es. Y hay gente que no dice nada de esto, nada de nada. Muchos dicen que los que dicen en un restaurante, ¿qué querés? Lo de siempre. Gente de pareja que siempre lo de siempre. Mi amor, ¿qué te gustaría lo de siempre? ¿Te puedo decir algo? Ah, ¿hay otro estudio? Sí, hay uno que se hizo en Texas, Alabama, que dice que si te gusta compartir las comidas, tenés más probabilidad de que si a tu pareja le gusta compartir comidas, que te engañe. Sí, porque le gusta compartir todo, no con vos. No me lo esperaba, claro. Escúchame, saliendo del estudio, había uno que estaba muy bueno que es para una encuesta, en realidad. ¿Viste cuando estás angustiado, querés llorar un poquito? ¿Cuál es el mejor lugar para llorar? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo tengo clarísimo. El mejor lugar para llorar. Yo lo tengo clarísimo. Es un baño, ya ojo, un escritorio, es un balcón, es un balcón, es dar una vuelta, es ir en el auto con música. No vale la vuelta. Es en el auto. ¿Tanto la conocés que ya le bajaste el lugar, boluda? Sí, porque no tenemos todos autos. No, pero estás solo en el auto, pero en el taxi funciona igual. No, no, porque en un cabify funciona igual. No, no podés llorar con el chabón adelante. No podés. Te voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Querés que hablemos de lugares en los que lloraste random completamente? Me gusta. Tengo. No, no, lugares en los que lloré completamente random, que no tenía ninguna explicación, no pude hablar y ella no me preguntó nada y me pareció fenomenal, haciéndome las uñas. Pero a un nivel de congoja que ella me podría haber dicho, ¿sabés lo que hizo? En un momento recuerdo. Se paró y me dijo, toma, te dejó una carilina. Excelente. No me preguntó nada, no dijo nada. Muy bien. Y ella me hacía la mano y yo, pero esto es común, o sea, hay más gente a la que le pasa eso. Y yo lloraba justo por un tema puntual, pero igual no impidió que me vayas a las uñas. No, pero hay mucha gente que va por la vida con alguna congoja en particular, que la va llevando de alguna cosa, que puede ser de una relación, de una reunión de laburo, de algo que salió mal, no sé qué. Tengo cara de ser la de las uñas yo. ¿Viste? ¿Verdad qué? Tengo cara de ser la de las uñas. ¿Sabés que sí? Y me podrías tener una carilina también, si querés. Lo voy a hacer. Sí, tenés. Pero antes te voy a preguntar, ¿por qué llorabas? Creo que era cuando murió mi abuela, en ese momento. Que me fui a hacer las uñas, no sé por qué. Era como la vida tiene que continuar. Uno hace cosas, es verdad. En ese momento toca ese sentido y te da lo mismo irte a hacer las uñas, ir a correr. Tengo una teoría sobre eso. En general... Hoy está el cupo de teorías ya está bastante lleno. Sí, bueno, pero este es mía, este no es de ninguna universidad. En general uno está todo el tiempo haciendo cosas. Digo, hacer cosas, ir de un lado a otro, mirar tal información, leer alguna entrevista, lo que sea, que estés haciendo de laburo, lo que sea, estás haciendo cosas. En el momento de las uñas estás obligada a durante un rato no hacer nada. Y estar ahí, claro, pensá, boludo. O sea, es durante un rato, o sea, no tenés nada que hacer, no podés hacer nada, no podés usar el celular, o estás con la mano ocupada, no podés hacer nada. Me gusta igual que coincido con Ana, Ana también le pasó, no sé si ustedes pasaron lugares completamente out of context, que se largaron a llorar y no podían contener el llanto, pero estaban ahí vos decís, este llanto no es para acá. Claro, eso pasa, a mí me pasó en el cine, a mí me pasó en el cine una vez, pero no podía, pero llanto de angustia, que terminó la película, no es que te emocionás. Ah, pero fue por la película? La película desbloqueó un llanto y la piba no sabía qué hacer conmigo, pero era Ah, en una cita? Sí, pero el pobre no sabía qué hacer y no importa, a mí ya ni importó porque no podía manejarlo. ¿Te acordás qué película? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Pero no voy a decir. No hay forma, que no te preguntemos, Andrés. ¿No ves cara de...? Hace 22 años hiciste ese programa, cuando alguien... Madre en Argentina, ya te lo conté cuando vino Brandoni acá, pero a lo que voy es, esta anécdota se estrenó, escucha, no es buena, por eso van varias pasadas que no la dije, pero tiene que ver con esto. Se estrenó. Tenía 16, había ido a Río, vacaciones, me había enamorado, fuertísimo, volví y ganas de llorar. Estoy viendo, abrí el coso de la ropa, el ropero. El placa. Y es terrible porque tenía una foto, no, esto fue anterior, ahora ha sido el año 85, yo tenía 14, tenía una foto increíblemente, no me preguntas por qué, porque jamás tuve fotos, póster de ninguna mujer, salvo ella, no entiendo por qué, porque no me acuerdo ni qué me guste, pero había visto mujer bonita, tenía 14 años y había llegado unas cosas de Julia y me había enamorado de Julia, brevemente. Qué mujer. Y entonces abrí el placar y me puse a llorar mirando los buzos, ¿entendés? Porque como que no quería llorar, entonces abrí el placar llorando mirando buzos, con el placar abierto y miro a mi izquierda y estaba Julia Roberts como diciendo tranquilo. Mirá. ¿Entendés la imagen? O sea, compartiste un momento muy íntimo con Julia Roberts. Mirando buzos. Yo una vez lloré muy desconsoladamente, pero muy en un colectivo lleno y una señora se compadeció de mí, me dijo vení, vení, bajemos, me acompañó abajo, se bajó antes de su parada para preguntarme qué me pasaba. ¿Qué serie es Luz? Pará, ¿qué se hace con alguien? Me encanta esa gente. Porque yo no soy de los que lloran, y mucho menos desconsoladamente. ¿Qué pasa cuando alguien te llora? O sea, cuando estás en el subte, en el colectivo, en la calle, en la plaza. El que no puede llorar, no sabe cómo contener a alguien que llora. La persona que llora sabe contener. No, yo tuve que aprender con mi novia, porque mi novia es de llorar en momentos, no se entiende bien por qué, a veces no está pasando nada en particular y de repente llora porque... Sí, bueno, es verdad eso también. Y tiene como esa canilla abierta, no sé, sale, sale solo. Y yo al principio, o sea, se convirtió en un chiste dentro de la pareja, que yo lo único que sabía hacer era como te a un té. A veces es todo lo que necesitás. Bueno, en caso de ella no funciona exactamente así, y con el tiempo me fue entrenando como... Como deja que llore. Claro. Ok. Está bien ese entrenamiento. Está acá, está, vení, está presente en esta situación, y bancate que llore. Bueno, pero hay muchos que no saben manejar bien el llanto del otro, y también tiran la de la palmadita en la espalda, ¿viste? No, para mí es peor, no hagas nada. Palmadita en la espalda, no hagas nada. Como la palmadita en la espalda nos saca automáticamente la angustia. No, 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 estás llorando, y el otro... Si estás llorando te hago como... ¿Sabés lo que sentís? Es, no sentís nada, no sabés qué hacer conmigo, no hagas nada. Palmadita en la espalda, lo viste en una película, no sentís nada, es obvio que no sabés qué hacer, ¿entendés? ¿Y qué se hace? O dan una... Estás en una plaza, estás paseando al perro, paseás por la plaza, por el perro, y de repente... ¿Es un amigo o es alguien? No, no, un desconocido. Un desconocido no es tu tema. En la calle está sentado en un banquito de madera, pero llorando, y lo ves que está mal. No, pero un desconocido no es tu tema, porque si vos estás en una plaza llorando, puede ser que le venga justo que ahí en la... Pero probablemente le pasó y no quiere que venga un desconocido a hacer nada. Puede ser, es verdad. No es tu responsabilidad, la gente se hace cargo de cosas que no. Ahí ahí llorando, otro tema es... Vos decís que es más la fantasía mía de que de repente de Salvador, como que... Sí, pero Salvador es mayor a alguien, alguien se siente mal, ahí llamó a una ambulancia, robaron a alguien, está angustiado, ahí se le escapó un perro, pero si está alguien llorando solo... No me acordé. Por ahí pasás, le das un carilina, no decís nada, y ves cómo reacciona. Para mí si llora con mucha angustia... Le llevas un chocolate, pero no decís nada, algo, pero no digas, ¿qué necesitas? No te conozco, flaco. Yo sé preguntar por ahí el... ¿Estás bien? Obvio que no, pero bueno, me sale esa pregunta, le estás bien. ¿Les hago una tostada? Claro. Eso es. Pero para mí la de la carilina funciona. Otro lugar random completamente en el que lloré, Ventanilla de Avión. La que es director, sí. Ventanilla de Avión, yo estaba al lado de la Ventanilla y lloraba 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 y lloraba. El chabón, tengo dos personas sentadas al lado, ¿entendés? Porque estaban ya ocupados los asientos y digo que no se dé cuenta, no quería que el otro perciba mi llanto, pero mi llanto era inevitable y sacó también una carilina y me dijo, ¿querés? Me gusta porque eso es contención de un desconocido. Nos da vergüenza que el otro nos vea llorar, nos da vergüenza y no sé por qué, pero me acordé de esto, de esta situación de ver a alguien desconocido, yo sí me cruzo a alguien caminando, me cruzo a alguien que está llorando, me digo, ¿te puedo ayudar en algo? Me dice no, continúo, pero yo tengo que preguntar. ¿Me hacés la liquidación de ganancias? Estoy pesado. Me pasó que en un viaje, volviendo de México, me pasan a buscar, fue por una radio, me mandaron, entonces de golpe me pasa a buscar una van para mí sola, el tipo me pasea por la ciudad, todo, y vamos con tiempo al aeropuerto. Me dejan al aeropuerto, le digo, chao Carlitos, qué placer. Me dice, te dejo mi teléfono por si necesitas. Genial, le digo, Carlitos, buenísimo. Menos mal, entro al aeropuerto y digo, bueno, chiqui liviana me siento, qué raro. Bueno, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, debería despachar la valija. No. La valija. Y ahí me di cuenta que no había cargado nunca la valija. No. Lo dejé en el hotel con el sombrero mexicano que me había comprado todo. ¿Qué hiciste? Aparte, tu valija en general no es liviana, Evely. Nunca. No es una valija. Es raro porque si está en la puerta es muy difícil olvidársela. ¿Primero? No, pero también es algo que uno da por sentado la valija. Lo primero que hice fue desesperarme. Sí. Lo segundo que hice fue buscar la primera persona cerca para pedirle un teléfono. Veo a alguien, porque aparte no tenía para llamar ahí en ese momento. Encuentro a una mujer sentada, la agarro del hombre y cuando se da vuelta, toda llorada estaba ella. ¿Ella? Sí. No. Le digo yo, ay, perdón, ¿estás bien? Como que me prestaste tu teléfono. Le dije, ay, perdón, te engancho justo en un momento, pero necesito pedirte el teléfono. Bueno, mi hijo se tomó y me la dio toda llorada. Lo llamo a Carlos y Carlos vuelve a buscarme. Pero la enganché justo llorando y igual le pedí el favor, no me importa. ¿Por qué deberían en los colegios enseñarnos algo así como si perdés un avión no pasa nada? Porque el estrés que te genera viajar, perder un vuelo, olvidarte de pasaporte. Una vez me pasó lo más terrible del mundo y fue al aire en este programa, Jared, te vas a acordar, fue impresionante. Yo estaba en Irlanda, en Dublín, y estábamos saliendo al aire y de repente, bueno, chicos, los dejo porque me tengo que ir al aeropuerto. 2012 habrá sido eso. Me tengo que ir al aeropuerto. Bueno, voy mientras hablo, voy a la caja de seguridad para sacar el pasaporte. No abré la caja. ¿No? No. No abré con el código. Tenías el código, ¿te lo acordabas? Sí, al aire. Sí, sí, sí. ¿Estabas al aire? Sí, sí, al aire. Entonces llamo al hotel. Pará que llame. Viene el pibe. No hable, no hable. ¿Vos también usabas el dial de la radio de ese momento de Password siempre? Sí. Sí, no es ninguno. Y no abre. Y entonces, claro, empieza a pasar algo que es, che, como... Es desesperante. Veo que el chabón tiene que llamar a alguien. ¿Y qué había adentro? El pasaporte. El pasaporte. Y tiene que llamar a alguien y empieza a pasar el tiempo y ya, viste, uno quiere salir con tiempo. Hay un tiempo de más. Está horrible, al final me acuerdo si lo destruyó o cómo hizo. Creo que le pusieron taladro industrial, no sé qué mierda hicieron. La CID es un reflujo. Eso te mata. ¿Por qué? Igual lo peor es el pasaporte. Lo peor es el pasaporte, perdé el pasaporte. Sí, a mí me pasó también en este viaje último en París que fuimos a Marsella a cubrir la medalla de plata de los chicos de Vela y había como una orden muy clara del gerente de deportes que era, ojo, con el horario del tren de vuelta. No pierdan el horario del tren de vuelta porque había una situación que al otro día tenías que seguir cubriendo un montón de deportes y era un desastre si perdías ese tren. Y yo, me hacía. Ay, Sofía. Porque encima, habíamos terminado de trabajar... Igual los trenes son ridículamente puntuales. Sí. Habíamos terminado de trabajar medialmente con margen. Pero justo yo estaba con el camarógrafo que me dice que voy al baño y yo voy a buscar algo para comer. Y nos quedaba una salidita más buena, vamos a hacer la salida allá. Ay, muy relajada. Qué pin, qué pan, qué pum. Estamos tarde. Llamando un Uber, el Uber que ninguno nos tomaba el viaje. Me hubiera llamado un Cabify, amiga. No, pero estábamos en el exterior, justo ahí no había Cabify. Nos agarra el viaje, a 10 minutos estaba muchísimo, muchísimo tiempo. Terminamos yendo un tránsito que en mi vida pensé en Marsella. A todo esto me llama el gerente de deportes solamente para chequear un dato. No sabía que yo estaba en la situación en la que sentía que estaba a punto de perder el tren. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Te hiciste la normal, la tranqui? ¿Y yo qué le dije? ¿Qué le dijiste? Te llamo un rato porque estoy por perder el tren. ¡Normal! ¡Error, Sofía! ¡Error! Yo no le tendría que haber dicho. Una cosa te dije, no pierdas el tren de vuelta. Exacto, no, y ahí me empezó a decirme un montón de cosas como diciendo no vayas a perder el tren porque si no es un problema. Y yo me ponía cada vez más nerviosa. Y le decía, el conductor le decía, dale, dale loco. Y la verdad es que él estuvo muy pillo porque se empezó a meter por lugarcitos. ¿Viste que hay gente que ante tu problema le puede recontrachupar un huevo? Sí, sí. O está el que se adueña de tu problema y termina siendo tu mejor socio. Ese fue el conductor. Queremos a esa persona. Bien, bien, bien. Llegué, pero llegué ahí. El otro día empecé una película, terminé una película brasilera. ¿Terminás el documental que habías empezado? Tampoco. Ella, no, pero en general termino, pero tarda a veces. Ella está en la puerta del cine y le dice, ¿pero dónde estás? Pará, pará, estoy yendo, pará ahí, está en la bici. Ya te estoy viendo, vos estás de blanco. No sé qué. Hay un montón de filas. No, pero acá no hay fila, le dice ella. Todas las citas. Y él diciendo, pero estoy, 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 estoy. Te estoy viendo prácticamente. La bicicleta mientras está llegando yo. Se funde la escena y él está yendo a ver a otra. No. Y esa que estaba ahí en realidad le está esperando a otro. ¿Entendés? Sí. Estaba muy bueno eso. Me gustó. Un buen twist. Entiendo. Un buen twist. Eran dos citas distintas. Claro, claro. Pero todo el tiempo estaba contando historias de estas dos que parecía que él le hablaba a ella, pero en realidad él finalmente le dice a la que se ofende porque llegó tarde y ella sube que le hablaba a otro. ¿Y el resto de la película está buena? Es lo que no terminé de ver, pero eso es así. Me quedé pensando en la gente que se cruza, gente llorando en la calle. ¿Qué hacemos con los que ya están demasiado contaminados de comedia romántica y tienen la fantasía de que así iban a conocer a alguien importante? Hacé lo que te gustaría que te pase a vos. Si vos estás llorando en la calle, cosa de ser un milagro, que estaría bueno que alguien te filme, así me lo manda. ¿Qué te gustaría que hagan? Eso es lo que tenés que hacer. Es ciencia ficción. Nada. Chicos, para mí el mejor lugar para llorar y que nadie te venga a preguntar nada es la fila de asientos individuales en el bondi, unos anteojos negros y te llorás todo el viaje sin tener que explicarle a los demás que es una descarga de tensiones. Yo lloré, yo lloré de antijos negros. Te digo, una vez lloré en un restaurante en Osaka. Ah, en el restaurante Osaka. Se llanto random. ¿Contexto? ¿Estabas solo? No, me llegó la cuenta. Sí, claro, ese lugar es complicado. Volviendo a un toque de lo que dijo Harry, ¿qué hacer cuando una persona está llorando? Si vos, me pasó alguna vez, creo que fue ese mismo día que salí de la manicura, para ser sincera. Salí y me crucé a alguien. ¿Viste a esas personas que conocés pero no tanto? No tenés tanto vínculo. ¿Lo viste alguna vez? Y yo tenía la cara desfigurada, hermano. Desfigurada. Y me ve y me saluda. No me saluda. No, claro. Evita ese momento incómodo. No, ¿para qué? Yo tengo una cara desfigurada de llorar. Vos más o menos lo podés percibir, pero no sé si se dio cuenta. Vos tenés pinta de pedo triste. ¿De qué? De que si tomaste de más, sí. ¿Te emborrachás? ¿Te emborrachás y empieza el pedo triste? Tenés pinta de no lo puedo sacar y de golpe un día con el alcohol termino. Estabas bailando, empezó bailando y después del baile empezó y después terminás hablando con una amiga y siempre me pasa lo mismo. Depende con qué bebida también, ¿no? No. Te digo, la verdad, siempre me agarra para el otro lado. ¿Alegría? ¿Alegre? Sí. Soportable. Ah, maníaca. Hacés muchos chistes. ¿Un poco maníaca? Sí, no, muy arriba. Nunca me pasó triste, pero bueno. Dejáme pensar. ¿Yo pedo triste? No, a Melanco sin alcohol. No, yo sí tengo el amigo que le da el pedo enojado y es un problema. Ah, eso es violento. No violento. No, 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 no violento. Enojado, de mal humor, como que se pone el orto. El violento no me gusta. No, pero no es violento, no es violento. O sea, simplemente se pone el orto. El violento no está bueno porque primero no está bueno ver ningún tipo de violencia, pero si encima, pues si no lo está controlando, está en pedo y se pone aderecido, es complicado. Bueno, aparte ya, bueno, si efectivamente fuera alguien violento, ya cuando empieza a tomarse un problema porque así es como... Exacto. Sí, pero si un nivel es extremo. Como dice que a veces hay como alguna conducta, alguna contestación o algo que ya te da paja. Que a mí, bueno, hay personalidades. Igual alguien que se pone más desubicado cuando está... También. Sí, un poquito más desubicado. ¿Vos sos más desubicado? Sí, o sea, creo que no cruzo determinadas líneas, pero... Y como que capaz que me empieza a preocupar menos si te ofende lo que digo. Que está mal. Igual no me pongo en pedo casi nunca. ¿Vos sos lo que se pone nazi? ¿Qué? No, amigo. Si se pone borracho y se pone borracho. No, no digo que nada que no piensa en realidad, pero capaz que lo pongo un poco sincero. Yo por ahí pierdo un poco de percepción y hago chistes que creo están buenísimos y no son graciosos, pero... Claro. Bueno, los míos son un poco más ofensivos quizás. No, no. Que me pasa algo parecido a lo tuyo, pero los míos no, pero es ofensivo. Lo siento que son bárbaros y no, deben ser patéticos. Yo bailo, no hago nada. Sí, siempre, siempre. Siempre, en algún momento me pega mal. Siempre estoy... Hay un momento en el que estoy a punto de vomitar. ¿No? ¿En serio? Siempre. Yo muy joven. Estoy bien, vengo bien, vengo bien, vengo bien. Y golpe, hubo una tosecita o hubo una... Y vino una y me quedo quieta por lo general me aíslo, me recupero, vuelvo de la muerte y estoy bien. Llego a no vomitar siempre, pero hay un momento en el que me voy. Estoy por morir. Nunca es que... Está bueno para la gente que sale con vos a ver eso. Esa información uno debería compartirla con la gente que sale con uno. Me da asco a veces las cosas. Y cuando me das, listo, me perdiste. Claro. No me preguntes, necesitas... Yo te miro como en silencio como déjame. Claro, pero es que si salís con vos a propiedad y decís no sé esto, digo qué mierda le pasó a esta piba. Ya no sé eso, digo, ah, está en esa fase, no pasa nada, la dejo en paz y en un rato vuelvo. Ana quiere acotar algo muchísimo. ¿Pechugas? Yo dije... ¿O pollo? Que yo me pongo regalona cuando... Entonces, por ejemplo, digo, sí, saquemos alcohol. Generosa. Generosa otra cosa. ¿Pero generosa con qué? Pará. Digo, uy, son las 4 de la mañana, dale, boludo, obvio, compremos un Fernet. Sí, boludo, después, ve cuando me lo volvés, ni te preocupes, dale. Yo no estoy... Ah, parás. Tarjeta fácil. Sí, también me... No fue lo que me dijo Claudio. Pará, pará. Construyamos un clima. Ah. ¿Ok? Porque después mis papás se escuchan el programa. Tu papás... El que dice Fernet dice... Sí. ¿Te ponés regalona de besos, por ejemplo? Sí, me pongo regalona. Entonces, la vara baja muchísimo. O sea, cine y Fernet... Cine y Fernet... Nada, no te beso ni en pedo, pero está regalona como si... La vara baja. Si hay que chapar, chapar. Con dos Fernets, un 6 pasa un 8. Bueno, pero eso no pasa un 8. La vara baja. Eso todo. Un 4 pasa un 9. Ah, no, no, no. Eso es regalona. Un montón, ¿eh? No, un 6 o un 8, no. Un 4 o un 9 es regalona. Una gana de dar cariño. Claro. Igual mi pregunta con eso es, porque el alcohol se supone que relaja un poco... Lo que en realidad es. Es resistencia de uno. En realidad, yo te paro un 4, pero me hago la de 9 y yo te paro un 4. Claro, en realidad es un 4 es un 9. Exacto. O sea, porque el alcohol lo único que hace es... Exacto. O sea, el alcohol lo inventa en realidad es 9. No, yo ya me acuerdo... ¿Sabes cómo me pega? Desinhibe. ¿Cómo te pega? Ya me acuerdo, me acuerdo de cómo me pega, pero no, ustedes me van a odiar. Por cierto, no vamos a compartir nunca, Ana, porque yo... Creo que una sola vez te vimos alegre. ¿Cuándo? Y fue, creo que una vez que fuimos a desarmar... Pues, o sea, lo que pasa es que además es... Ah, y puedo rejar. Tengo desarrollado mucho... Puedo rejar como tú. Tengo mucha cultura alcohólica. Claro, claro. ¿Puedo rejar? Sí. ¿Emocional? Sí, claro. Chicos, 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 vengan, vengan, vengan. No, 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 no. No, pero yo voy diciendo lo que siento. Cosas lindas, ¿eh? Pero no... Es así, sale así. Regalona de sentimientos. Yo cada vez más... Positivos. Debe ser la edad, pero cada vez más banco eso. Positivos. Sí. Pero pasa mucho. Si yo... Pero no, te quiero mucho. Sí, sí. Ese pedo no lo tengo de 18 años, pero... ¿Sabes qué? Te quiero mucho, de verdad. Porque digo cosas que por ahí me las guardo más y eso que no sé de guardarme. Pero no son cosas que sean mentiras. Son cosas que uno en general no dice porque da porcentaje. Como Ana. Ana regalona porque en realidad regalona y se hace la difícil. ¿Qué? 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 No, no, no. No dijo que tan generosa es. Le gustan cuatro puntos. Ok. Harry, ¿estás un pedo? Que ya empezaste a decir cosas que no te importan lo que le dice la gente. Es verdad que dice ahí que un cuatro es un nueve. O sea que un tres es un ocho también. Y un dos es un siete. O sea que el dos aprueba. Exacto. Yo creí que cuando decía bajar la vara tenía que ver con la estatura. Ah. Está uno sesenta y cinco. Sí, sí. Empieza a ver antes. Porque ya tiene una fobia. No puede besar chico más bajo. Pero es un... Bueno, si estamos acostados más o menos a lo mismo. Y... Nada, sí. Pisa a bajar. Te conté que el análisis llega a punto tal en que una vez tuve una cita y me dice yo creo que sus ojos están un poquito más abajo que los míos. Pero estamos parejos. Pero la mirada me queda como un poquito más... Ah, listo. Le digo. ¿Cuál es ese nivel de Ana? ¿Y qué lo hace con un centímetro? Es un portal. Yo no lo puedo creer. A todo esto hablando de problemas mentales viene Rolón hoy. Ah. Con esta lluvia. Están preguntando. Y es un momento importante para avisarlo. ¿Viene Rolón? El mejor lugar para llorar es la ducha. Dice acá Marcela Salina. No estoy segura. Tengo dos posiciones con respecto a esto. Primero nadie se entera y el agua lava las lágrimas. Pero estar parado. Pero por otro lado te perdés lo más lindo que es las lágrimas. Claro. La cara desfigurada, hecha mierda. La cara desfigurada. Desfigurada. Va, digo yo. Yo lo sé. Bueno, yo me estoy separando. Fui a la inmobiliaria para buscar casa. No. Para ayudarme. Terminé llorando desconsoladamente con el chico de la inmobiliaria. Porque pobre no supo qué hacer. Me gusta. Lugares random menos que lloraste. Igual te mandamos una abrazo. Yo tengo la de. Hablando de inmobiliaria también tenemos un momento para los que están buscando. Sí, está buenísimo. Ahora vamos a contarle eso. ¿Puedo usted dar apertura ahora si Rolón le metemos más tiempo a Rolón? Sí, claro. Escuchame. Pero te digo algo. ¿Te acordás la del whisky de mi vecino? Fue eso. ¿Cuál es? Llegué y compartíamos un palier. Él estaba en el C y yo en el A. Sí. Un vecino nunca había hablado. Hola, hola. Nunca más que eso. Llego y lo veo dando vueltas en palier. ¿Viste? Que no entraba a la casa. Era evidente. Entonces le digo, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Pero estás bien? Y cuando viste que uno puede preguntar, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Pero, ¿estás bien? Te responden. Claro. Es así. Entonces, no, lo que pasa es que... Uh, una angustia. ¿Viste? Cuando no esperaba que era una angustia. O sea, no quería entrar a la casa. Entonces, no quería entrar a la casa. Estaba angustiado. Le digo, vení, pasa. Entró a mi casa. ¿Te invité a mi casa? Sí. Era soltero. Yo sigo, Flor me saca de la... Claro, ¿qué traes? El vecino. ¿Qué traes? Un complejo emocional. Le sirvió un whisky, me contó todos sus temas, le hice como una pequeña terapia y se fue feliz después. Ay, el tiempo que tenías. Y no me denunció más por ruido ni por cosas, porque siempre decía, yo estaba en esas cosas, pero... Pero no lo hice por eso, pero la verdad estaba mal. ¿Le diste uno de los buenos? Bien. Yo lo tengo bueno. ¿Qué le pasaba? Uy, quizás, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasaba? Tenía problemas con el laburo. Tenía un jefe nuevo. Fue hace mucho, pero tenía un jefe... Tengo mis dos historias de vecino y la otra, peor. Nunca había hablado con el vecino, pegado también. ¿El ruso? No, no, ese es ahora, pero esto fue hace más. Sí, también lo conté. Toca la puerta, me muero, me muero. No, no, me muero. Pará, pará, pará. No te digas. Sí, sí, sí. Pará, 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 pará. Lo senté. Tranquilo, es un ataque de pánico. Le digo, relajate. Sentate. No conozco, ¿eh? Se siente en la mesa. Estábamos comiendo con Flor, con otro. Bueno, se siente con amigos comiendo. Come, estás más tranquilo, sí, con tensión. No conozco al vecino. No conozco al vecino comiendo. Se me duerme el brazo, se me duerme el brazo. Bueno, le digo, vení, tranquilo. Ay, qué tranquilo. Hace una cosa. No, porque no quería alterar. Entonces le digo, vamos caminando. Pero en tu cabeza, ¿cómo estabas? No, dije, te pides a infartar. Sí. Entonces le digo, vení conmigo. Al principio creí que hay pánico, de verdad. Después digo, se infarten. Entonces le digo, vení conmigo. Viene. Al balcón. Y hace una cosa. Chao. No, no. Esperame en la puerta. Sí. Yo voy a buscar el auto. Se cierra el ascensor. Voy corriendo a este pelotudo a dar un infarto. Voy corriendo a tu. Sube de vuelta. Vení. Lo tiré en la Suizo. Sonando en el estéreo. Lo tiré en la Suizo. O sea, donde dejé el auto. Bueno. Era un ataque de pánico. Lo acompañé. Imagínate. Todo el sábado. Era un ataque de pánico porque no tenía nada. Lo chequean. Y en un momento los familiares no vienen. Entonces ahí digo, pará. Hasta acá llegué, hermano. Que vengas ahí a hacerse cargo de vos. No te conozco. Hice un montón. Trae a alguien. Llamaste a alguien. Viste, tu hermana. Es que no puede porque estás jugando de fútbol. No sé qué. Tu hermano. Me ha hecho pánico. Viste. Y ahí empieza la desubicación. O sea, como pará, pará. No te conozco. Que se vuelve tu familia, Evo. Claro. A ustedes les pasó. ¿Alguna vez fueron los salvadores de alguien? Me gusta la historia de salvadores. Recientemente solo tengo la croc de León que cayó en el lago. De capitán, nada más. Amistades no se pueden. O sí. Amistades porque es el lógico de una amistad. No, salvador anónimo. Tiene que ser anónimo. ¿Vos tenés la mejor historia jamás de la humanidad de salvador desconocido? ¿Quién? ¿De quién? Playa. Ah, que se entraste a rescatar a una amistad. Ah, no, no, no. No, no, no. Es la mejor. Es la mejor historia jamás vista de salvador anónimo. Futbolista. Sí, sí, la de Martín. Sí, sí, sí. Bueno, pero que llame a qué número. Esa es buena. 4-7-7-5-6-6-8-8. Y si no, audios. Al 11-6-8-6-1-104-3. Yo siento que he ayudado gente, pero nada tan épico. Nada tan épico. Son pequeños gestos, en realidad. Esto es lo que vos decías, lo de regalarle un chocolate cuando ves a alguien angustiado y de repente ves que alguien te miró en un momento en el que vos estabas súper triste y te hizo sentir un poco mejor. Por favor, recién Sol me mandó una guía que hicieron en el diario El País de qué hacer cuando estás muy angustiado. O sea, los mejores lugares para canalizar el llanto. ¿Y cuáles son? Bowling. No, para mí hay un consejo que es importante, que está bien, que es no tomar ascensores. Porque si la angustia de repente te agarra en un ascensor, se da ese momento incómodo en el que vos lloras y la gente se da cuenta. Si vas mejor por escalera. Pero por la escalera de incendio vos decís que va a estar mejor. Sí. Sí, porque está oscuro, viste, y se apaga todo el tiempo la luz. Tienes que todos los pisos tocar la luz. No, pero te podés sentar en los escalones en el medio y llorar. Para mí está raro lo de llorar parado. No entiendo bien la gente que llora. ¿Llorar parado? Vos no lloraste. Pero es normal llorar parado. Pero no, pero por eso pregunto. ¿Querés levantarte e ir y cuando terminamos el tema volvés? No lloraste nunca. Me incómodo, la verdad. El tema me fue de mi incómodo. Pero me imagino que si llorara, lloraría sentado. O sea, no parado. O en movimiento. O sea, como que te sentás en un lugar y llorás. Cuando te agarra el llanto, te agarra, Jarro. ¿Y ahí te sentás? No, parado, sentado, caminando, en el auto, de cualquier manera. Te dije que la primera vez que me sepa... Además parado pensabas... ¿No aumenta la fuerza de gravedad cuando lloras? La primera vez que me separé del de Rivadavia y Guati. Uy, no, Guati. Uy, me había olvidado de Guati. Hace un montón que nos llama. Seguro que está escuchando, que llame. No, que nos llame. Que llame. Me encanta, Guati. Cuando me separé del de Rivadavia y Guati. Sí. Con el que chapabas abajo del árbol de la Plaza de Morón. Sí. ¿Qué era? ¿Un ombú? Sí, el ombú de Morón, que lo cortaron mal y se murió. Oh. Dios. ¿En Guati lo cortaron? Una sola actividad tenían. El árbol. Ah, el árbol. Está en Morón, el árbol. No, no, lo ocultaron a Guati. No, me acuerdo que cuando él me dice, no me gustás más... No. ¿Ah, sí? Sí, en su casa. Qué fuerte. Es macagón de mierda. Yo me tuve que ir. ¿Dónde creía que te lo diga? No sé, en otro lugar. ¿Pero Guati te dejó ahí? Me dejó ahí. Entonces yo me fui caminando de Rivadavia y Guati hasta Pellegrini y Larroche, que era mi casa de Morón. Veinte cuadras, todas llorando. Veinte cuadras llorando. Caminando llorando. ¿Te deshidratás? Me deshidraté. No veía. ¿Viste cuando decís? Sí, necesito limpiar para brisa porque crucé las calles, no sé cómo las crucé porque veía todo nublado. ¿Y te cruzabas con gente? Sí. ¿Y qué hacías cuando te cruzabas con gente? Y bajaba la mirada, pero... Porque yo no... Nadie te habló, nadie te pareció ayuda. Yo no voy a dejar de llorar porque este corazón roto necesita llorar muchísimo. No, no, no. No, no. Hay un llamado. Eveline, atendelo directo. Te lo dejó él. Pasa que lo nombrás y llamo después. No, pero él quiere cambiar. Hace mucho que nos llaman. Por favor, Eveline. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Lo odio. Odio que sea tan oportunista. Se hace relajado. Te lastimo mucho y se hace relajado. Pero aparte de lo que estoy hablando, ¿qué valor llamar en este momento? No, pero por ahí tiene su punto de vista. ¿Cómo estás, Eveline? Es Boati, el ex de Eveline, ¿no? Ah, pero... Sofía, ¿estuvo todo el momento que llamó? Sí, sí, estuve. Llamó muchas veces, ¿eh? Un par de días lo agarré. Tiene... Mirá, mirá, ¿te angustió hablar con él? Me puso del orto. ¿Qué hacés? Bien, ¿vos cómo estás? Y la verdad que no estoy tan bien. Ahora me acordé. ¿Qué te acordaste? De cuando me dejaste y me tuve que volver a mi casa llorando a 20 cuadras. ¿O te olvidaste? Megri. Yo no me acuerdo que fue así. Que conveniente. Y no, papi, vos no estabas la vez. Pero ¿cómo fue? ¿Cuál es su versión? Ella es el amor de mi vida. No, pero en ese momento vos la dejaste, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estábamos pasando un mal momento. Porque gustaba de otras. Estábamos confundidos. No, ¿ella estaba confundida o vos? La verdad, yo creo que... ¿Loco? Yo creo que lo mejor podés hacerte, lo veo como amigo, no te conozco. Es asumir todo el pasado, porque si no, nunca vas a confiar en vos. No vas a tener chance, si no, ¿me entendés? Sí. Lo que pasó es que en la fiambrería me tiraba onda. Ah, bueno. Eso me gusta. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la fiambrería? ¿Que era la hija del dueño? Sí, obvio. Sí, Marcela. Siempre es la hija. Uy, Marcela estaba. Marcela, que era la hija de Marcelo. Y me acuerdo que... Pero vos, este es tremendo, porque le hacían descuentos. A él. Por nuero. Le hacían descuentos. Claro, ya. A la fiambrería. Y a vos te da bronca, pero seguías comprando ahí por la ventaja. Por la ventaja. Claro. Eso es un convenido, Bati, ¿no? Sí. Yo almorzaba todos los días un sándwichito ahí. Todos los mediodías. Salía del taller, almorzaba el sándwich. En lo de Marcelo y Marcelo. Claro. Bati era muy del sándwich. Entonces, claro, ¿cómo se lo ganó la otra? Y tenía un padre de fiambrería. Claro. No podés competir, porque además... No podés competir. Me imagino que te daba el mejor jamón, te daba el mejor, ¿entendés? Te dijo, no, este no. Y saca de otro lado otra paleta. Es otra cosa. Y vos contigo que ni siquiera se sabe bien de qué labura. Mirá, en el chat ponen qué linda voz, Bati. Paren, nenas. Paren un poco. ¿Te da celos? ¿Sabés qué? Todavía algo te jode. Te da celos. No, me da bronca que están trolas. Bati. No querés que le vaya bien a él, es eso. ¿Por qué ella debería confiar en vos? ¿Por qué cambiaste? Porque crecí, maduré. ¿Y dónde está Marcela ahora? Está casada Marcela, tiene tres nenes. Ah, pero eso no... ¿Y cómo se llamaban los nenes? Juan, Martín y Román. Chincha de boca, el marido de Martín. Sí, me he venido. Martín y Román, mirá. Lo dimos cuenta. Juan, Martín y Román, mirá. Se notaba, se notaba. Mirá. Y, bueno, chica de boca, claro, mucho en el barrio se ve que mucho hay gallo y boca sale, Morón. Claro, sí, sale mucho eso. Es cierto. Escuchame. La gente no se fue del barrio, entonces lo seguimos viendo, nos conocemos todos. Está bien, pero... Tiene un palito ahí. ¿Qué sentís que tenés para darle hoy a Evelyn? En ese momento había un descuento de la fiambrería. ¿Hoy qué tenés? Amor, muchísimo amor. Una moto para ir a pasear. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso ya es material, está bien. Sí, íbamos en bonde a todos los lugares. A mí no me molestaba igual. ¿A dónde la vas a llevar? Podemos ir a tomar maca en la Laguna de Lobos, en la moto. Frío. Maestro, son dos horitas, ¿eh? Son dos horitas en ruta. Y una de mosquitos. ¿Pero tenés dos cascos, al menos? Tengo dos cascos, sí. Trabajo en un taller. Me puedo llevar prestado uno. Está bien. Bueno, podemos charlarlo. Claro. Sí, pero aparte, Boti, me lo imagino mucho de andar por Morón sin casco, con el casco en el codo. Sí, sí, obvio. Sí, claro. Escuchame. Boti, no estás hablando mucho. No, la estoy dejando a Ebe. Pensé que quería que me cuente ella por cómo se acuerda, ¿no? Acá Nati Cuevas me dice, Ebe, te cambió por un salame. Uy, ya. Vos sos un jamón. Qué raro lo que pone la gente, es muy extraño. No, no tengo nada más nada para decir. Bien, Boti. Lo voy a llamar. La verdad que... ¿Tenés algún poema hoy, algo? ¿Cortó? No, acá estoy. Lo tengo que ir a buscar. Dame un segundo y te lo tengo anotado, el poema. Bien. Me gusta que la conquista con poemas. Me da la sensación como que antes de dormir escribe y ahora voy a ir a buscar como la mesita de luz, ¿no? ¿Está? Sí, sí, estamos. ¿Ya está? Bien. Un poco cursi. A ver. Chivo a ti. Hola, ¿están? Sí, estamos. Tengo un poema que encontré cuando éramos chiquitos. Otro más, me encanta. El primero que le escribí. A ver. Dice, no quiero caldo, no quiero sopa, solo quiero a Ebe sin ropa. ¡Epa! Qué fuerte. Estamos en medio yayo, ¿no? No parecía tan romántico. ¿Sigue o terminó? No, no, que no siga, que no siga. ¿Cómo es una metáfora? A ver otro. No, no. A ver otro. ¿Sabes qué? Guati. No, creo que no tiene más. Guati, no tiene más. Creo que tiene más. ¿Tengo otro? Tengo otro. ¿Está buscando en Google, Guati? Sí, tirá otro. No es alcohol, no es cerveza, es Ebe que se me subió a la cabeza. Mirá. Tengo los pantalones porque no las saca después el boludo y las manda hacia el lavarropa. Está todo lleno de todo. Así cago tres lavarropas. ¿Cuándo haces ese parálogo? Muchos años. Muchos años. Muchos años. A ver. Como diez años todavía no se paramos. A ver. Me interesa cómo estará físicamente él. ¿Vos cómo lo recordás físicamente? ¿Mejoraron los datos, Guati? ¿Cómo era él? Él, este. Me estoy quedando sin datos acá. Claro. ¿No hay más? Es que él usa tarjeta. No engancha, no engancha, morón. Recargó 25 pesos. Ayúdenlo. CTI. Bueno. ¿Sabés qué? Improvisá, Guati. No, no. Improvisá palabras, sentimientos. Quedate un freestyle. ¿Sabés qué diga su Instagram? Qué diga su Instagram y que se vaya. Que es para lo único que llamó. Para publicitarse. Porque es lo que hace siempre. Guati, estás muy con bache, Guati. Sí, estás muy con bache. Estoy. Acá tengo otro. Ahí va. Último. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Dios. Por vos, Ed, aprendí a amar la lluvia, los días grises, el frío en la piel, la tibieza del todo en la tarde y el sabor del amor verdadero. Ah, no rimó, ni un poco. No, pero eso puede, después. Ahí en la segunda parte es un programa más moderno. ¿Quién dijo que te digan eso? Vos no lo valorás. Más contemporánea. Después sea contemporánea. No, no, yo estoy con él. Parecía que falta algo. Pero me parece que falta una copla. Después sea contemporánea. No tiene por qué rimar, chicos. Es lo que te dijo, amiga. Valorás. Bueno, la verdad que lo dijo con cero emoción. Es verdad. Para Guati. Si no rima, no me emociona. Guati, ¿le podés decir lo mismo, pero con más emoción? Voy a tratar. Son los nervios de la radio, dale. Puede ser. Así como el río crece cuando acaba de llover, hace grises mis amores cuando yo te puedo ver. No es lo mismo que lo yo antes. No, no es lo mismo. Eso es otro. Y aparte, este no es la nombra de 20. Podría haber sido para cualquiera. Bueno, chicos, vamos con los pobres. ¿Te acuerdas? Sí, se ríe la regalora. No colaborás nada. Escúchame. Bueno, ¿querés dar algún dato más? Gracias, Guati. Pueda mi Instagram. Sí, dale, claro. ¿Lo cambiaste de vuelta? Lo tuve que cambiar, sí, porque me lleva mucha felicidad. Ah, bueno, dale, dale. Arroba guión del medio, Guati, guión bajo oficial, guión bajo gay. Ok. ¿Sabes que hay alguien en Guati recibiendo? Es el quinto, Guati, que nos da. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Les mando un saludo a todos y un beso para vos, TV. Beso, Guati. Chao. Yo siento que hay algo ahí que sigue. Van a terminar volviendo. Van a terminar volviendo para mí. Es pesado, ¿no? Para mí. Son re malos amigos, porque la verdad es que yo no me tienen que dejar volver ahí. ¿No? La verdad es que no. Pero capaz cambió. Yo lo conocí. ¿Vos no querés que la gente puede cambiar? Pero parece bueno cuando llamas. Parece. Esta música me encanta este tema que eligió. ¿Qué es? Mario Luis. Mario Luis. No puede ser malo nadie que se sabe Mario Luis. Tiene mucho que decir. A mí me encantaría que un día venga Mario Luis. Es el señor de la cumbre. Igual ha venido. Traigámoslo. Ha venido. Hola, Joaquín. Tiramos la apertura que está Rolón con los amigos Ford para compartirme la primera canción de la mañana. Que puedo poner el tema de ¿A dónde vas si te vas de Ciro y Miranda? Ah, qué lindo. ¿No? Sí, con Big One. Con Big One. Está haciendo colaboraciones y junta artistas que... La anterior fue María Becerra Trueno. Después también había hecho FMK con Emilia y así. Sí, pero esos eran un poco más... Este es algo que no me esperaba para nada. Más previsible. Este es más novedoso. Sí, vino con la Joaquín Mario Luis, me dice. Claro, pero me parece... Yo le decía que venga con la banda. Sí, me encanta. Escuchame. Esta colaboración me parece que va a tener una buena entrevista después. Ojalá. Ojalá. Veamos, veamos. En el día de hoy, feliz cumpleaños a Pandiela. Andrés Pandiela le dejó un mensaje, sí. Feliz cumpleaños a Andrés Pandiela y a mi amigo Jorjito Alvarado. Jorjito Alvarado, un beso grande también. Le mando un beso grande. Y a todos los que cumplen años. Exacto. Amigos, llegó el maestro Rolón. Le están dando café. Ya está acá. Así que con los amigos... El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Buen día. Bien, vamos a la calle a ver cómo está la situación hoy, miércoles. La línea Sarmiento y Mitre, Ramales Mitre y Suárez, están circulando con demoras por problemas técnicos. La línea Mitre, Ramal Tigre y línea San Martín, de acuerdo al horario programado. Hoy, con esta lluvia, seguramente en algún momento de la jornada se vea anegada alguna de las líneas de subte también. Porque siempre sucede eso cuando el caudal de lluvia es tan intenso como el de hoy. Avenida Rivadavia, 10.400. Un choque entre dos colectivos. A la altura de Alvariños. Hay ocho móviles del SAME en el lugar. También están trabajando 10 unidades al momento, 6 trasladados con politraumatismos a los hospitales Álvarez y Santoyani. Y bueno, esto así como lo más importante de la mañana. 11-68-6-1-104-3. Hoy es miércoles de Rolón. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken Cero Cero. Ahora podés, antes de manejar, disfruta todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables. Coca-Cola. Juntos en todas. ¿Sentís ese orgullo de tener una PyME cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu PyME a Santander. Gestioná tus cobros y pagos desde Online Banking y accedé a la mejor financiación preaprobada. Conocé más en santander.com.ar barra empresas. Santander. Es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050 0008454. Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de su integración accionaria. Quilmes presenta el sonido de un ritual. Sale una Quilmes y una musa para las 4. ¡Palo estropullado! Esto es lo que somos. Quilmes. Con Argentina. Siempre. Beber con generación. Prohibido a su venta a menores de 18 años. ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los 4 neumáticos de tu camioneta? Apurate. Es solo por unos días y además las pagas en 6 cuotas sin interés. Promoción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024. O hasta agotar stock de 200 canjes. Consultar bases en promos sobre ruedas.com. Si es rico, es no. Me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa nor. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Metele magia. Metele nor. Es siempre más sabor. Si es rico, es nor. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo SIFA aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología bioactive y fragancia 100% biodegradable. SIF, la marca número uno en limpieza ahora también desinfecta. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que él es el cronista sin decirme que él es el cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así, quiero un sabor con cuerno rico. Y yo y Tarahui a mi manera. Tarahui, seguí tu manera. BBVA presenta al top, top, top del humor. Estoy con una chica iniciando una relación virtual. Ella me dice, ay, ¿no tenés ganas de hacer sexting? Y yo, mira, yo festejaría con el primer. Moldavski. Entradas en Penta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más. Sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Invierno en Rex. Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más. Encontranos en SomosRex.com. Vení a Rex. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital. El sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.promonestlépurezavital.com.ar Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Los argentinos siempre damos una mano. Como el 86, cuando ganamos gracias a una. O como tu auto del 86, que arrancó gracias a que te dieron una. Un argentino no te abandona. Rexona tampoco. Encontra las promociones de Rexona en todo el país. Rexona. No te abandona. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.rexona.com.ar barra promo barra no guión te guión abandona. Organiza Unilever de Argentina Sociedad Anónima. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas... Ah, de rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Muy bien, amigos y amigas, y estamos con Harry. Club Edge Elite, la membresía que llega para simplificar tu vínculo con la ropa interior. Decile chau a tus boxers rotos, gastados, viejos. Suscribite a Club Edge Elite. Cuesta despedirlos. ¿Qué? Cuesta despedirlos, pero es el momento, Andrés. Suscribite a Club Edge Elite y recibe en la puerta de tu casa 3 boxers a elección cada 3 meses a precio diferencial. Además de beneficios, regalos y sorpresas con todas tus entregas. Suscribite a Club Edge Elite y nunca más un boxer roto en escena. Me gusta, tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro, totalmente. Es que todos tienen, pero uno no se hace cargo. Bien. Amigos y amigas, estamos con el número 1, el licenciado Abria Rolón, músico de conservatorio, guitarrista, conferencista, actor, guionista, escritor. Escritor es, te diría que casi antes que psicólogo. Psicólogo y la figura de este programa. ¿Cómo le da, licenciado? ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien, Gabi, ¿vos? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy contentos. Bueno, hermoso. Le preguntamos a los oyentes, en una cajita de Instagram, ¿qué te angustia? Los temas salen random de oyentes, pero son todos temas. Igual, estaba leyendo, todos transitamos por ahí. Es terrible, porque lo que tenemos en común me parece que es la angustia. No sé si leértelos todos juntos o vamos viendo, porque en uno quizá te instalás, ¿qué decís? Elegí, ¿qué te comerías de entrada de eso? Bien. No, hagamos una, voy a hacer una pequeña encuesta acá a ustedes y a los que están ahí también, que es, levante la mano cuando le pasa, a lo PH. Entonces, los que más votados, van. Dale. Dale. Esto es de los oyentes, ¿eh? Sí. ¿Participó la elección? Sí, usted tiene que levantar. Si me pasa, ¿levanto la mano? Sí, por favor, me gusta. Muy bien. Arrango la número uno, que no tengo idea, porque es muy personal cada uno, y es ser la oveja negra de la familia. No me pasa. No me pasa. No, bien. No. Dos. No tenemos... ¿Nani? ¿Nadie acá se oveja negra? Mirá. Wow. La presión por ver qué voy a estudiar y no encuentro mi vocación. Yo transité por ahí. Viví ahí. Viví ahí. Viví. Viví esa. ¿También? Uy, esa angustia de qué voy a hacer el resto de mi vida. ¿Qué tengo que estudiar? No sé. Bien. Haberme separado y sostener el contacto cero con mi expareja. Me pasó en su momento. A mí no me angustia, pero sí. En su momento me pasó hoy. Y me angustiaría si me pasara hoy. Ayornémosla a qué tipo de contacto tengo que tener con mi expareja. Sí, sí, sí. Sí. Vivir constantemente pensando en pagar cuentas. Sí, claro. Claro, que eso te angustia. Mirá, eso hay mucho. Me gusta, Rolón. Ahí tenemos mucho. La vejez habiéndome separado. Sí, claro. ¿Envejecer solo? Sí, Ré. Adentro. Anotame. Mereza. Te angustias. Está bien por eso. Sí, anotame. Anotame en eso. Sí, claro. Envejecer solo, seguro. Claro. Sí. Que mis hijos estén tristes. Cualquier tipo de angustia con mis hijos. No los conozco, la verdad. Tristes o algo que me caen medio mal, de hecho. Que le pase algo a mis hijos. No puedo resolver un problema. Bien, ahí tenemos también el consenso. Haberme separado hace más de cuatro años y no haber formado pareja de nuevo. Claro, los que decís, nunca más voy a volver a tener una pareja. Ebe, levantá la mano, por favor. Leí todo. Mis hijos crecieron y no les importa cómo estoy. Este le pasa a muchos, yo tengo muchos amigos, como se fueron a vivir solos, pierden, me llaman poco o algo, les angustia. Muchos padres les pasan. ¿Ves por qué no me preocupa que es de sus vidas? Y yo le he hecho un huevo a la mía. Cometer los mismos errores que mis viejos. Sí, anotame. Mirá. Claro. Hay un montón ahí, me sorprendió Rolón adentro. Ese es como el flan con dulce de leche y la carta. Ese lo pedimos todos. No sabía. Y el último, es que mis viejos no cometieron errores. Claro. No poder ponerle límite a mis papás controladores. Oh. Oh, también. Como, ayer tengo un aperitivo. Ayer estaba con mis sobrinos y me cuentan todos que van, había temas porque dos o cuatro padres van al viaje egresados. Sí, como. Y yo digo, yo en mí no vino nadie. No, igual sí. Uno o dos, te diría que dos hablarían para acompañarse. Pero en el mío, en el 88, me pareció nadie. En el mío fueron preceptoras, dos preceptoras. Al mío fueron profesores. Al mío fueron profesores. Bueno, tema, tema. Ahora bien. Dolor de huevo, cuatro padres. Sí, es muchísimo. Bueno, Rolón, ¿qué hacemos? Este es el menú. Y bueno, no sé, vos viste, ¿cuáles son los más votados? Yo vi consenso en errores de mis padres, tengo miedo que mis hijos sean tristes y sobre todo vivir constantemente pensando en pagar cuentas. Esos tres te diría que fueron los tres primeros por lo menos para arrancar. Después, si alguno te gusta, siempre, cualquier excusa es linda para empezar. Sí, sí, sí. Aparte de todo está conectado siempre, ¿no? Bueno, si querés entrar por ese último, por la preocupación, esto de... Sí, te diría qué hacer con la angustia también, porque uno dice, me angustia esto. ¿La solución se resuelve con esto o yo tengo que resolver mi angustia porque esto no se va a resolver lo de pagar cuentas? ¿Te angustia efectivamente eso que estás diciendo que te angustia? O te angustia otra cosa. Bueno, ese ya es un territorio más escabroso y depende del motivo, ¿no? Porque cuando alguien lo angustia un tema muy menor, hay personas que te dicen, yo sé que esto es una pavada, pero no sé por qué me angustia. Por lo general es porque eso que parece una pavada está pegando en otro lado. En otro lado que vos no podés concientizar, pero que es motivo real de angustia. ¿Sí? Entonces, es cierto, la angustia por lo general tiene dos maneras de aparecer, ¿no? Voy a ser un poco esquemático. Pero una es lo que conocemos como las crisis de ansiedad, que es cuando a vos se te acumula mucha tensión por cosas que viviste, cosas que te estresaron, venís de días complicados, de una situación muy compleja y de repente, bueno, toda esa tensión que tenés, ausencia, duelo, fracaso erótico, en un momento quisiste estar con alguien y te salió mal, sentí que no tuviste la altura. Bueno, todas esas cosas acumulan tensión y la tensión necesita a veces expulsarse. Y se expulsa como puede. Muchas veces la angustia es una descarga de toda esa tensión que no podemos adherir a nada. Yo puedo enseñarle esa tensión a que se manifieste verbalizándose y no de forma angustia. Sería lo mejor. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero bueno, tenés que estar atento, hablar en cada momento. Porque si no se acumula, entonces vos dijiste, mira, hoy me enojé con Flor y no dije nada. Después pasó algo en el programa y no dije nada. Me llegó una mala noticia y no dije nada. Al cuidar coche me la agarré con el cuidar coche. Cuando te querés acordar, eso sería exteriorizarla bajo la forma del enojo. Pero la angustia es, de repente, te pones a llorar. Y decís, mira, no sé qué me pasó. De la nada me metí en la ducha y me puse a llorar. Me quedé solo entre mi casa y me puse a llorar. Digo, bueno, aparece esa descarga, la angustia como descarga de ansiedad. ¿Sí? Acumulada, digo. Y, por otro lado, la angustia suele aparecer también como reacción ante la incertidumbre. Si a vos te entró un mensaje ahora en el medio del programa y Flor te dice, Andrés, cuando vuelvas a casa, hoy no voy a salir, te voy a esperar, porque cuando vuelvas tenemos que hablar. No, me muero. Bueno, entonces, ¿por qué? Voy a estar todo el día diciendo, ¿qué pasó? Bueno, te vas a angustiar. Sí. ¿Por qué? Porque ahí aparece la angustia como una señal de alarma que le indica a tu psiquis que tienes que estar preparada y alerta porque está a punto de recibir un golpe emocional. Entonces, estás todo el tiempo preparado, como si suena el teléfono a cualquiera de nosotros y nos dicen, venite para la terapia intensiva del Hospital de Clínicas. No te puedo decir nada ahora, pero ni ya. Entonces, vamos a ir angustiadísimos, ¿por qué? Porque esa angustia sirve, es funcional a que nuestra psiquis se prepare a recibir un golpe emocional. Es tremendo eso, la gente que vuelve de un viaje porque algo pasó y no te dicen, y vos decís, me estarán diciendo, tendrá sentido volver. Sí, sí. Todo ese tiempo uno con uno es horrible. Lo sabe todo aquel que se hace un estudio y espera los resultados. Dijeron, mirá, es una tontería, pero igual por las dudas lo vamos a biopsiar. Bueno, hasta que te llega la biopsia, estás angustiado. ¿Por qué? Porque tu psiquis necesita prepararse por si recibe una mala noticia. Entonces, la angustia pasa un poco por esos lados. Perdón, y en este segundo caso, ¿qué pasa si nadie te dijo nada y vos te sentís así igual? O como, yo siento que Andy quiere decirme algo. Y no es que me dijo, hoy en la noche hablamos, o sea, yo siento que él quiere hablar de algo. Y eso me angustia terriblemente. Bueno. Es el mismo tipo de angustia. Claro, claro, ¿por qué? Porque, está bien, no te lo dijo él, pero tu percepción te dice que te tenés que preparar porque está por pasar algo. Mirá qué mal noté. Sobrepensar y tener una mala percepción, exacto. Digo, Rolón no me dijo nada, pero siento que, no sé, no quiere venir más. Siento que algo raro tiene. Y me empiezo, yo construí una percepción, no me dijo nada y ya empiezo a reaccionar en base a lo que yo pensé. Que no está basado en nada, solo una percepción. ¿Tiene sentido eso? Y un día te dijo, che, el café está frío y vos lo pones en esa caja. O hay algo de eso. O hay algo de su intuición que está bien. No, mirá, depende. Vos podés darte cuenta y decir, che, claramente hoy Harry vino mal. Y lo percibís, lo conocés. Hace años que trabajás con él y decís, bueno, mirá, hoy vino mal. O a veces no, a veces son tus propios pensamientos que de un modo obsesivo se te instalan y a lo mejor te estás dando una máquina todo el día o varios días por nada. Entonces, siempre en esos casos lo mejor es poner las palabras donde corresponde. Che, Harry, perdón, te vi mal hoy. ¿Estás mal? ¿Pasó algo? ¿Me querés decir algo? ¿Estás disconforme con algo? Contame. Y si es no, no, simplemente a lo mejor estaba mal, pero por otra cosa que no tenía que ver con vos. Digo, yo creo que hay que... Pero no podés saber, viste que uno se construye solo, ¿no? ¿Pasa eso? Sí, obvio. Te construís solo tu versión y de repente estás sosteniendo algo que pensaste en base a la energía, la intuición, la percepción, ni siquiera que alguien te dijo algo y vos decís, me vas a hacer lo que me dijeron, es mío y de repente es un pensamiento y de repente es una verdad que me digo a mí mismo. Sí, pero a veces somos demasiado soberbios, Andy. A veces creemos, de verdad, demasiado en nuestras percepciones, intuiciones y construimos mundos a los que les damos una entidad que después cuando la corroboramos incluso, aunque sea contraria, no la creemos. Te digo, Andy, me venís tratando mal hace tres programas. Y vos decís, ¿estás loco, Rolo? ¿En serio me decís? Y si yo te digo, no, no, no. Bueno, está bien, si no querés hablar, no me digas nada. No tengo nada de qué hablar. Está bien, listo, ok, no hablemos, pero sabés que yo sé. Y lo que yo sé es mentira, estoy creyendo demasiado. Esto se da mucho en las personas celosas. Sí. Que vienen y que te miran. Te miró, te miró. Te miró y te dice, ¿viste? Claro. Bueno, ¿me vas a contar o no me vas a contar? Y vos decís, ¿qué tendría que contarte? Empezamos así. No, no, pero pará. ¿Qué? Es malísimo. Mirá, yo sé. A mí no me podés mentir. Te conozco. Yo te miro y ya sé lo que está pasando. Así que te pido, por favor, sé sincero porque prefiero la verdad. Y vos no tenés ninguna verdad. Pará, lo que hay que hacer en ese caso está bueno y es, como decís vos, si no estás... Porque uno no puede evitar pensar o sentir algo. Pero vos decís, che, estoy sintiendo esto. Yo siento esto. Si es esto, alguien tiene algo para decir. Hablamos. Vos tenés algo para decirme. ¿Es esto? O la flasheé y eso y el otro dice, no. Listo. Y más no podés hacer. Aunque si el otro te miente es tu tema. Es que si tenés la luz instalada. Por lo menos exteriorizaste. ¿O no? No, pero está bárbaro. No me quedé con solo mi percepción. Empecé a reaccionar en base a lo que yo pensé sin preguntártelo. Sí, sí, está bárbaro. Lo que sí tenés que tener, me parece a mí, es la apertura como para no creer cuando las cosas no se condicen con lo que vos pensabas, no creer que los demás te están mintiendo todo el tiempo. Rolón, ¿te pasa algo? No, no pasa nada. Listo. Este me miente. ¿Te pasa? Claro. Sí, sí, yo sé que no me voy a decir nada. Pero por eso te digo, bueno, me parece que todas esas cosas hacen a este territorio de angustia en el que entramos a veces. Muchas veces nosotros nos vamos empujando a la angustia con esos pensamientos. Claro, pienso en esto que preguntaban sobre qué hacer cuando tenés miedo de que tus hijos, o sea, la angustia de que tus hijos no sean felices en edades de los chicos en los que capaz que no tienen esa comunicación emocional. O sea, y vos tenés que medio adivinar qué les está pasando. Sí, los chicos siempre comunican. A veces no tienen la comunicación verbal desarrollada que pueden tener, no sé, a los 15 o a los 20, no la tienen, a los 3. Pero si vos conocés a tus hijos y los mirás, vos te das cuenta. Jugó distinto, jugó menos, está más sensible, se enoja, está peleador. De hecho, muchas veces o tiene fiebre, te enteraste de anoche que estaba en un préstamo. Claro. Entonces vos sabés que algo le está pasando porque lo conocés. Entonces a veces lo tenés que ayudar a ver qué le está pasando. No sé, pasó un mal momento en el jardín, algún compañerito le dijo algo, se sintió ofendido, te olvidaste de mandar algo y todos los chicos jugaban con algo y él no porque vos, no sé, se te pasó. Hay un montón de cosas que le pueden pasar a los chicos y allí para eso están los padres, para poder contenerlos, para leerlos, para habilitarles la comunicación en la medida que ellos pueden. Ahora, una cosa es que vos me digas, mira, mi hijo está bárbaro, ¿sí? Sí, pero yo igual tiene tres años, digamos, para ir por el lado de Leoncito, ¿no? Que anda por ahí. Ayer cumplió. Ayer cumplió tres. Qué grande, Leo. Pero bueno, y vos decís, vos sabés que yo no tengo una angustia porque sé que algún día no voy a estar y él va a ser grande y por ahí me va a necesitar y no sé si en la vida va a conseguir lo que quiera y vos ya te estás angustiando por lo que va a pasar dentro de 15, 20 años. Bueno, esa es una angustia patológica, ¿sí? Porque vos, Adrede, te metés inconscientemente en un territorio que no tiene una resolución posible aquí y ahora. Porque si vos decís, mira, yo quiero que tenga lo mejor que pueda, entonces siempre lo voy a ayudar a educar, se lo voy a apoyar en sus sueños. Estoy dispuesto a hacer lo mejor que pueda para que él después, con su vida, haga lo que le salga y lo que desee, ¿no? En la medida en que pueda. Pero además, la misma angustia depende, vos podés decir, uy, se va a ir de casa, me voy a quedar solo, ¿qué le va a pasar? O podés decir, uy, mirá, en 20 años me pudo ir de viaje con él, nos vamos a ir a tomar una cerveza, nos vamos a dar de risa. Todo el tiempo es con lo que uno se cuenta. Te lo podés contar melanco, con angustia, o te lo podés contar bien. Pero claro, claro. Y además, hay veces que tenemos el desafío de incorporar al otro en nuestros sueños o en nuestros proyectos. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que Claudio tuviera un hijo, ¿sí? Un varón. Entonces, listo, ya está. Ni bien la ecografía le dé varón, le compró la camiseta de Razzi. Qué hincha peloto. Lo sabemos, ¿no? Es así. Ya, perdón, ya cuando coge, de ahí se va a comprar la camiseta, por las dudas. Sí, él manifiesta a Lisandrito. El día que nace lo hace socio. Oh, claro. Y ya está. Y él ya está. Y él se imagina con el pibe de 14 años revoleando la camiseta. Y el pibe, en un momento y otro, le manifiesta que a él el fútbol no le interesa. Se muere. Claro. No me gusta. ¿Tiene más onda con la madre o al teatro? Me gusta el teatro, me gusta la música, me gusta la literatura. No me gusta el fútbol. ¿Me gusta el rojo? No. ¿Eh? Bueno, eso ya sería... Lleva la contra, ¿no? Para él, habría algún conflicto con el padre para frustrarlo tanto. Pero podría ser. Pero quiero decir, a veces nosotros incorporamos en sueños personales al otro sin saber, sin preguntarle. Y a veces sin conocerlo tanto como para saberlo, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, ¿les gustan las sorpresas? No. A mí sí. No. A mí no. Depende. A mí tampoco. A mí no. Pero bueno, suponete. Hay gente que le gusta mucho las sorpresas y hay gente que le gusta mucho dar sorpresas. Ajá, también. Y la sorpresa siempre es un riesgo. Que está bien. Uno tiene derecho a correr, ¿no? Es como una adrenalina. Pero a lo mejor, porque a lo mejor yo sueño que vos querés algo que vos no querés. Yo dije, mirá, no sabés lo que busqué esto para Sofía. ¿No te gustan las sorpresas? Se los traje. Sacá a los compañeros del secundario de Rolón, que se vayan. Mandálos abajo. Que se vayan. Que se vayan, Lu. No va. Cambio de planes. Claro. Los odio. Pero digo, bueno, entonces vos me agarraste y programaste, hiciste y nunca le preguntaste al otro. ¿Y vos? ¿Vos qué querés? Yo creo que a veces es... Bueno, pero para sorprender es lindo. La podés pegar. Una vez que ya conozco y no te gustas las sorpresas, ya está. Pero si no, es lindo. ¿Es un riesgo? Sí. Pero también... Es linda la intención. Hoy hablamos a la mañana de, no sé, gente que me decía, Evera, más de... A mí me gusta saber las cosas. Sí. Y yo le decía, a mí me gusta improvisar porque me sale, no estoy en contra de ni lo tuyo, ni vos en contra de lo mío. Son formas de cómo funciona la cabeza de cada uno. No sé, Flor también es planificador y yo soy... Bah, demón, demón. ¿A vos te gusta sorprender? No, no sé. Es que me sale como, che, ahora me levanto, no tengo idea de lo que voy a hacer porque me sale así, no es ni bueno ni malo. Pero, de repente, lo hablamos en base a, che, yo quiero que me cuenten antes porque necesito saber y yo les decía, a veces que no sé antes lo que va a pasar y ninguno no tiene razón. No, claramente. Che, te quiero sorprender. Y no me gusta la sorpresa. Bueno, si te quise decir algo, no funcionó, la próxima no la hago porque ya sé. Pero además tenés que conocer mucho a alguien. Tenés que conocer muchísimo a alguien. Hablábamos de la reacción de la sorpresa. Una vez hubo una sorpresa que le dieron al Negro Dolina, ¿no? Que en realidad no era. Espero que le guste, pues. No era, no era, no era tampoco. No me gustaría que se enoje el Negro Dolina. No, no, no. Pero un poco lo consultaron en un programa de radio. Lo puedo contar porque él lo contó, ¿sí? No estoy haciendo ninguna infidencia. Entonces, en un programa de radio le invitaban a gente y en la nota le sacaban a algún amigo al aire. Entonces, como a último momento le quisieron dar. Ay, qué miedo. No, y le dijeron, dice, ¿le parece bien que saquemos a Rolo? Sí, dice, bueno, Rolón. Ah, Rolón, sí. Rolón es un amigo, mi amigo, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Entonces, llamada telefónica. Dice, hola, bueno, Alejandro Dolina, qué sé yo. Del otro lado está Armando Rolón. ¡No! ¿Quién es? Que era un extraordinario conductor y locutor y de programas de tango muy famoso. No, 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 no lo conocía. ¿Con quién Dolina y él? No, no. ¿Qué no los habían visto nunca en la vida? ¡No! No puede ver otro Rolón igual. Bueno, y ahora, el productor tiene que renunciar porque si vos no sabés que Dolina y Rolón son dos personas que hay un solo Rolón para un solo Dolina, si no sabés eso, listo. Despedido. No es que le dijo, llamamos a Martínez, ponle, bueno, también, si no es Sophie capaz que es otro Martínez, hay un montón de... No, 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 puede pasar, pero no con Rolón, claro, eso sí, pero yo era mucho menos conocido en esa época, ¿eh? No, pero Dolina va con un solo Rolón, no hay chance que vaya con otro Rolón. Nada, y lo gracioso fue que la charla fue conversen y le decían, ¿qué tal Rolón? ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro, ¿cómo está usted? Y bien, por acá andamos. Y hablaron, sí, usted siempre con el tango, sí, nos gusta el tango. Nada, y fue una cosa donde... No bueno. No, sí, donde los dos se dieron cuenta de que los del programa no tenían la menor idea que se habían equivocado y le remaron un programa y una nota que después se reían cercada, uno por su lado, se reían muchísimo de que nadie se había dado cuenta. Entonces vos tenés que conocer mucho al otro para decir, mirá, yo te tengo preparado algo. ¿Qué quiero decir? A mí me encanta si llego esta noche y la mesa está puesta y hay una copa de vino que yo no esperaba, dos copas de vino que yo no esperaba y está Cintia esperándome, y me dijo, mirá, sé que te gusta comer esto, me encanta, no es que no me gusta esa sorpresa, pero digo, hay que tener mucho conocimiento. Cuando cumplí 40, mi hermano me vino a buscar a la radio y me dijo, feliz cumpleaños, nos vamos a Río ahora. ¿Qué? Muchísimo. Ahora. Muchísimo. Me agarró. ¿A taquicardia? No, 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 no quiero, no puedo. Le digo, no puedo porque tengo que hablar con la radio, ya hablé con Lete. No, no puedo, pero ya hablé con Pandila. No, pero ya hablé con, le digo, no, no, mi novia, ya hablé con ella, ya sabe. ¿Qué? No. No, no, no tenía más a dónde agarrarme. Bueno, vamos, llamo a mis amigos, y ustedes todos, no es que odio eso, llamo a mis amigos brasileños, que estoy yendo para ahí. No, no estoy porque estoy en Curitiba, entonces no había nadie, un bajón todo. Llegué, fuimos a tomar algo, estaban todos mis amigos, fue hermoso, fue increíble. La pasé como el orto hasta que llegué y después fue espectacular. Los tres días fueron de mejores cumpleaños, pero la pasé muy mal en la previa, muy mal. Porque no te querías entregar. Es que ese tipo de sorpresas quiere que la pases mal en la previa. Solo mi hermano puede llevar a otro, le digo, no voy, punto, y me planteé. Pero igual, espera, hay una diferencia entre que no te gusten las sorpresas y que seas una persona que necesita tener todo bajo control. No estoy diciendo eso. A mí me encanta la sorpresa cotidiana de la vida. Me gusta improvisar la vida. Me gusta que vengamos acá y digamos, che, tenemos estos cinco temas y hasta hace minutos no estamos hablando de ninguno. Me encanta que preparemos y salga otra cosa. Porque en definitiva yo creo que ese es el misterio maravilloso de estar vivo. Que es, mirá, cuando Harry conoció a Sally, ¿se acuerda de la película? Te tengo que presentar una amiga y después no. Los dos que te iban a presentar, ustedes se engancharon entre ellos y entre ustedes no pasó nada. Que es, mirá, voy a conocer a alguien y me enamoro de otro. Claro. Me encanta esa cosa de espontaneidad que tiene la vida que es, ni más ni menos, lo que le da sentido. Una vida donde todo estuviera ya garantizado sería una vida espantosa, ¿no? Esa gente que quiere saber lo que le va a pasar. Y me voy a casar y voy a tener hijos. Y cómo se va a llamar mi marido, mi mujer. Y dónde voy a vivir. Bueno, ya está. Ah, entonces, retírese. Retírese de este juego. Porque lo bello de este juego es que no sabés qué te va a pasar. Que vos vas a decir un día, mirá, contraté una productora porque se me había ido alguien para llenar una cosa y de repente aparecieron unos ojos y vos dijiste, ¿qué me pasa? Y te enamoraste. Digo, y no, no. Eso es maravilloso. Entonces, a mí me gusta la sorpresa que te da la vida. Lo que creo que los seres humanos, cuando nos atribuimos el poder, la deidad de, como si fuéramos la vida, ir a sorprender al otro, nos metemos en un territorio difícil porque lo tenemos que conocer muchísimo, tenemos que estar seguros de qué es lo que el otro lo va a hacer feliz. Entonces, bueno. Y la omnipotencia, que es la misma de, yo sé lo que habías dicho, la soberbia, también es lo mismo acá en, no, no, yo sé lo que quiere. Nadie sabe lo que quiere, pero puedo decir, me arriesgo a que le puede llegar a gustar, pero sabiendo que puede ser que no. Pero también es una soberbia decir, esto le va a gustar, con esto la rompo, le va a encantar. Entendés, sin tener un porcentaje de humildad de decir, por ahí no le gusta, yo quiero que la conozco y le puede gustar, pero puede ser que no salga. Entonces te va preparando y está bien y reacciona de otra manera. Mira, al cien por ciento que le va a gustar, nadie sabe cien por ciento. Por eso, digo, y además, bueno, hay sorpresas y sorpresas, ¿no? Una cosa es, bueno, es tu cumpleaños, Andy, mirá, le dije a tu vieja que viniera, te junté dos amigos, hicimos una reunión, porque sé que vas a tener ganas, los querés a todos, tomamos un vinito, listo. Otra cosa son esas cosas magnánimas. Lo de tu hermano fue jugado. Fue jugado. Fue jugado, ya está. Solo lo puede hacer un hermano. Te suspendí una semana de trabajo, hablé con tus jefes, hablé con tu novia. No, no, hablé con todos, tenía todo. Mi hermano es muy metódico. El médico. Sí, es muy metódico y no tenía todo, pero no tenía escapatoria. Yo hablé con él, yo hablé con él. Sí, ya hablé y todos como que todo bien. Pero bueno, pero vos seguro que en el momento inicial te angustiaste. No, me reangustié. Por eso, ¿por qué? Porque creo que hasta una hora de las tres de vuelo me angustié. Después empecé a relajarme y después la pasé barba. Pero también está el tema de que él debía saber en ese caso cuál iba a ser la reacción. No, ya lo sabía, pero también sabía que después iba a estar bien. Por eso, esto que vos decís de conocer mucho a alguien, y en este caso una sorpresa como esa, si vos no conocés todavía tanto a alguien, pero sos de esas personas que le gusta sorprender, también podés ir de a poco. Digo, un día te compro, un día te traigo un regalo. Digo, que de última lo podés cambiar. No sé, te traigo un regalo de ropa que de última lo cambiás y en el peor de los casos pasa eso. Ves cómo reacciona la persona. Otro día le caés con una invitación a algún lado. Sí, sí, le decís, che, veámonos esta tarde y lo llevas a tomar algo o a cenar en algún lugar que te gusta, para charlar. Digo, obviamente uno va teniendo espalda con el otro a medida que pasa el tiempo, se va conociendo, ¿no? Pero hay que tener, digo, muchísimo cuidado con eso, ¿no? Porque a lo mejor esa gente de verdad le pone empeño, trabaja mucho, se preocupa, quiere lo mejor para vos. Y también te impone después una tarea, que es la tarea de fingir una alegría que uno no siente, ¿no? Claro. Y no te deja un poco en te gusta. Es como decir, mirá, te traje acá, te traje a los cinco mejores amigos que me nombraste en tu vida. Y yo los miro y digo, sí, es cierto, pero teníamos seis años cuando era mi mejor amigo. No sé quién es Harry, no sé qué hace, no sé a quién vota, no sé qué es de su vida y no sé si oíste hoy. Hoy aquello que nos hizo amigos cuando compartíamos, nos prestábamos los marcadores, nos va a hacer amigos en la vida cuando tengamos que salir a defender un ideal. Los compañeros de la primaria de Milley, por decirte que hay alguien que está ahora. Capaz que sigo los mismos amigos, no tenemos idea de ninguna referencia de tiro, pero decís, y capaz que ahora sería otra persona totalmente distinta y capaz que era muy amigo, pero por algo no habló nunca más. Lo mismo Milley o cualquiera, digo, ¿entendés? Si no hablaste más, ¿entendés? Bueno, eso algo dice. No, ojo, a veces ni siquiera del afecto. Yo tengo compañeros queridísimos de mi secundaria, especialmente. Si los conocieras ahora te caerían bárbaro, capaz. Yo tengo compañeros queridísimos, pero que me decís ahora que le pasó algo y salgo corriendo y hace 35, 40 años que no los veo, pero me lo decís, te lo juro, salgo corriendo por ellos, los adoro. Lo que no sé es cómo me iría una noche charlando con ellos porque a lo mejor nuestros caminos se separaron. Las experiencias te unen. Las experiencias te unen. Esto es un error que a veces cometen quienes vuelven después de mucho tiempo con la misma pareja. La sorpresa la hago por... Perdón, me quedo con la pregunta, pero la sorpresa la hago por vos o por mí. A lo mejor por los dos. Es decir, yo quiero que a Rolón le va a encantar esto o a mí yo disfruto de haber hecho esto. Es que está bueno, es una buena cosa que disfrutes de organizar y de trabajar para darme una alegría a mí. Habla muy bien de vos. Lo que pasa es que después nos ponen los dos en un compromiso. Vos tenés que acertar y yo tengo que... Después de todo el trabajo que te tomaste no decirte, sí, Andy, qué mala decisión tomaste. Es horrible esto que me preparaste. ¿Y no hay algo medio perverso en dejar al otro en deuda? ¿Cómo sería el tema? ¿Qué me vas a regalar vos a mí? En el fondo, aunque no te lo diga. Qué buena la idea, Carrey. Qué enroscado. Enroscado. Si en una pareja uno es el que sorprende al otro todo el tiempo, va a llegar un momento en el que es como, che, ¿y vos por mí qué haces? Bueno, se juega mucho eso. Se juega mucho eso. Un tema que sufren muchísimo. Si vos me regalas medias todos los cumpleaños y yo todos los cumpleaños te armo una megaproducción como, che, en un momento hay algo asimétrico. ¿Pero yo te pedí la megaproducción? No. ¿O vos me megaproducí porque te gustó? Bueno, pero para, no te la pedí. Pero a lo mejor no es una megaproducción contra unas medias. A lo mejor él te dice, Carrey, ¿qué querés? Lo que quieras. Es decir, algo que va a salir tanto como la megaproducción. Claro. Y sin embargo, vos decís, no, pero yo no quiero que me preguntes. Claro. Yo quiero que pienses en mí, que pienses en algo que me va a gustar. Quiero que te dediques ese tiempo. Como hago yo. Como hago yo. Y ahí aparece algo. Por eso lo de la deuda que te decía. Bueno, pero ahí aparece un tema que es bastante discutible, me parece a mí, ¿no? Que es la idea de enojarnos cuando alguien no es como nosotros. Porque a lo mejor eso que a vos te encanta, que es ir, elegirme, pensar en mí, tratar de escuchar. A lo mejor a mí me gustan otras cosas que no hablan mal de mi amor. No es que yo te amo menos. Yo te amo desde quien soy. Bueno, un poco sí. Y vos me amás desde quien sos. ¿Qué cosa te gusta a vos? ¿No pensar en mí? Bueno, pero por ahí sabés qué. Vos fuiste, recorriste esto. Y yo veo un gran músico aquí cerca. Está pidiendo pista para preguntar a Rolón. Está pidiendo pista. No, no. Y lo que digo, y a lo mejor lo que él hace, que es brillante, que dice, mirá, yo hace una semana que te estoy componiendo esta canción. ¿Sí? Algo que el otro por ahí no podría hacer. Claro. Pero lo hizo. Lo hizo y lo hizo a su manera. Y otro le dirá, mirá, yo, la verdad, hace cuatro meses que vengo ahorrando guita y que no me estoy dando los gustos porque quiero darte un gusto a vos. Y junté esto y me sacrifiqué mucho. ¿Qué querés? Y vos querés que yo te adivine. Entonces, bueno, son temas que me parece que hay que conversar porque está mal medir el amor cuando el amor solo viene de la manera en la que yo lo doy. Exacto, exacto. Pero... Hay que entender que cada quien ama desde donde es. Bueno, hace 10 cumpleaños que me regalé, está a media de mierda. Bueno, pero para eso. Pero te voy a decir algo, Rolón, estuve a punto de dar una clave. No me quiero olvidar, porque estuve a punto de decir qué pasa con la gente que vuelve con la misma pareja. Yo, 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 yo. Y, ah, quiere hablar usted. Él sabe, él sabe. Pará, es qué pasa con la gente que vuelve con la misma pareja. Es decir, a vos te conocimos muchas parejas. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Joaquín Levington. Vengo. Joaquín Levington viene más tarde. Viene a cantar. Canta Turfoy, con la banda completa. ¡Ey! Llegué temprano. Buen piloto. Llegué muy temprano porque soy el primero que... Porque sos el más responsable de la banda. Hablar del amor y es imposible... Pónganlo en la silla. No sumarme porque acabo de vivir una experiencia... No. ¿Qué, paranormal? Nueva, nueva para mí. ¿Te enamoraste? No, por el contrario. Llegué y no estaba. ¿El amor? La mujer. ¿Qué mujer? ¿Llegaste de viaje? ¿De dónde llegaste? No, no. Bueno, una historia que vos decías que no conviene volver, ¿no? Que conviene volver, no me acuerdo. No, no, no. Yo dije que hay errores que cometen las parejas. Sí. Posibles errores. Un error que puede cometer alguien que vuelve con una persona con la que estuvo hace mucho tiempo. Exactamente. Hubo un impas y después volvés. No solo hubo un impas. Y hay errores posibles. Sino que esta persona se fue de viaje a un lugar misterioso donde yo no obtuve ningún tipo de información. Donde tampoco recibí... Ah, recibí dos fotos nada más. Una era una lagartija. ¿Estuvo presa esta persona? No, 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 no. No, no. Y otra era una foto de una lagartija. ¿Y cuál era la otra? ¿Unos pies? No, no, no. Ah, una persona que... Ah, sí. Una pareja que se veía... A lo lejos. A lo lejos. Lejos, lejos. Lo que pasó durante tres meses. ¿Tres meses? Sí. Después llegué, la persona llegó y se volvió a ir misteriosamente a Nueva York. Yo pensé que cuando se había ido estaba de novio, ¿eh? ¿Cuánto haces? Estaba de nuevo con ella. Estaba. ¿Cuánto haces? Estabas. Un año. Y, bueno, llego el sábado a mi casa, que se me había instalado en mi casa. Había llevado todo, todo, todo. Un montón de ropa, un montón de cosas. Los roperos todos ocupados, con ropa que no era mía. Bombachas colgadas en las canillas. En las canillas. En todas las canillas de los baños. Hay tres. Tres baños. ¿Por qué tantas bombachas colgadas? ¿Tres baños, seis canillas? La voto va junta. Bombachas, a dos canillas por el baño. ¿Y? ¿Y? Después quedaron ahí. Llego el... Me voy a tocar a Rosario. Llego. Había habido un problema pequeño, que era que... Ella decía que yo tenía problemas con la bebida. Porque simplemente cuando yo salgo, o sea, en mi casa no vas a encontrar una lata de cerveza, ¿entendés? Ni siquiera una toda de puchos. No, no, no. ¿Pero cuando salís? No, cuando salgo tomo alcohol como cualquier, un trago, dos... Social, tomador social. Tomador social. Joaquín, yo te he visto... ¿No me has visto jamás alcoholizado? No, 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 te pregunto. No sabría decir qué es lo que estaba... ¿Alcoholizado? No, no sé si alcoholizado, pero te he visto... Es que vos tenés una energía medio de locura. Creo que estando sobrio. Bueno, pará. Eso por eso. Creo que estás medio sobrio. Yo le digo... Habían tenido esa contienda también. Esa contienda. Yo le digo, me dice... Y acaba una de las polemias que se puede disparar. Es querer cambiar al otro. Ahí va. Es un buen punto. Sí. Ok. Entonces ella me dice... No quiero que tengas... Creo que tenés problemas con el alcohol. Que qué sé yo. Que tenés que cambiar. Blablablabla. Cosa que no es... No es cierto. No tengo ningún problema. Te podés sacar los lentes porque no es más grande. No tengo ningún problema con el alcohol. Pero tendría un problema si salgo y no me tomo un par de tragos. Porque qué haría. Entonces, cuando vuelvo de Rosario a tocar, está toda la casa... Se llevó todo. Todo, 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 todo. Sus cosas, todo. ¿Y las tuyas? Y algo más. ¿Qué? La granola. ¿Cómo? La pagué yo. ¿Era tu granola? Sí. ¿Mira? ¿Podés entender? Y eso te jodió. La cremela de Shakira. Te jodió la granola. Eso lo demás no me importa nada. Pará, pará. Pará porque esto... Pero esto pará. Te sudeja de puta. Pará. Te digo por qué vengo indignado. Pará. ¿Por qué vengo indignado y me encuentras en estas condiciones y yo entro por esa puerta y necesito hablar? Claro, sí. ¿Por qué? Porque lo acabo de ver. O sea... Ah, esto es reciente. ¿No desayunaste granola porque se la llevó? No, no, está bien. ¿Tú querías desayunar granola y... Entiendo. ¿Tú querías desayunar granola? Buen pulver, sí. Yo fuera River, pero... Pará, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Jairo Feliz. Joaquín, Joaquín Levento. Sí, sí. Es amigo. Sí. Creo que nos conocemos un montón. Y sé que es un pie muy inteligente. Muchas gracias. Este es un espacio sagrado que es el de Rolón. Entonces, yo no puedo traer las anécdotas de Joaquín. Me da muchas gracias. Estoy para escuchar tres horas de anécdotas porque si empezamos... Perdón, no me... Invadiendo el espacio de Rolón. Entonces, lo que voy a hacer es... No, no. No, no. Lo que voy a hacer es... Voy a traer tu historia acá, aunque sea graciosa. Entiendo, te conozco además y sé traducir, creo yo, con humildad. Puedo equivocarme, veníamos hablando de eso. En que te jodió y te angustió. La granola, que nunca es la granola, que Rolón no va a decir qué es. Es la granola. Pero te angustió porque venís de tu casa diciendo... Ah, se llevó todo esta piba. Todo y más. Todo y más. Hace un año que se había separado. Entonces, no es divertido más allá que él me da gracia cualquier cosa que haga. Él está angustiado. Él está angustiado. Está bien, pero me gustaría que lo hablemos en serio con Gabriel. Perfecto. Y Gabriel, con todo el respeto que merece tu experiencia. Que sea la granola no es lo mismo que se lleve una campera mía. Porque una campera sirve, es abrigada, tiene su valor económico. ¿Por qué se llevó la granola? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está el límite? Eso, seguí vos. No, no, no. Él me da gracia, pero me parece un temor. No, no, no. Hay algo que puede ser interesante como para pensarlo. Y pido tomarlo de Joaquín como un disparador para otras personas que les pueda pasar algo parecido. A lo mejor no es el caso exacto de él, ¿no? Pero aquí hay alguien que tuvo tres movimientos. Se fue sin avisar. Un día llegaste y no había nada. Eso es extremadamente difícil de soportar. Sí, es muy difícil porque... Además no le avisó. Porque la ausencia de palabras, la ausencia de palabras es una de las formas más duras de la agresión. ¿Sí? Cuando alguien ni siquiera... Me encanta esa frase porque yo tengo muchas veces, tengo esa discusión o esas charlas cuando alguien te dice, yo no dije nada. Hay algo... Y entonces es difícil porque yo te digo, sos un forro, Harry. Me dijiste que soy un forro. Sí. Hablás de algo concreto, yo no te dije nada, pero se sintió que esa pasividad que vos no dijiste, nada, esa tensión, energía horrible y no hay nada para decir. Porque yo no dije nada, pero es agresivo. Sí, claro, claro. ¿Qué es la frase de vuelta? La ausencia de palabras. Ah, perdón. Ah, es una de las maneras más fuertes de la agresión. Digo, el silencio es muy importante cuando debe estar, pero cuando son necesarias las palabras, vos estás poniendo un acto. En vez de decir, mirá, Joaquín, no te quiero más, esta pareja no resiste, vos decís que no tenés este problema, para mí lo tenés, no nos ponemos de acuerdo, va a ser mejor que me vaya. No, no, estoy diciendo lo que podría haber dicho tu expareja, ¿no? No, 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 digo que ella podría haber dicho, vos decís que no lo tenés, yo digo que sí, porque ella te lo decía, no nos ponemos de acuerdo, me voy a ir, bueno, listo, ok, entonces puedo decir, mirá. Pero no dijo nada. Hace una cosa, ahorrarnos el mal momento, yo me voy de gira este fin de semana, aprovecha ese momento que yo no estoy, para agarrar tus cosas, irte así, no hay momentos traumáticos, no hay llantos innecesarios, no hubo nada de eso. Digo, él llegó y de tener una pareja de hace un año, pasó a no tener nada, ¿sí? Más que un dolor, un vacío. Y no tener la granola. O sea, para que llegamos, yo te hablo de la primera vez, la segunda vez, él llega esperando entrar tranquilo a su casa y se encuentra con que volvió sin avisar, ¿sí? De repente está las bombachas en la canilla, estaba la ropa, en el placar, bueno, que es decir, bueno, otra vez sin palabras. Ah, las dos veces. Te fuiste y no te importó qué pasaba conmigo ante tu ausencia y volvés como si nada y no te importa qué pasa conmigo ante tu vuelta. O sea, decidís como si yo no existiera, ¿sí? Es decir, estás prácticamente anulándome como un ser humano. Es decir, no te importa mi deseo si yo estoy de acuerdo con que te vayas, si estoy de acuerdo con que vuelvas. Además, para irte, con todo lo horrible que fue, para irse hace falta la voluntad de uno, para volver la de dos, ¿sí? Entonces, te tomo con todo el dolor del mundo tu mala manera de irte porque es tu decisión. Ahora, si volvés, tiene que ser decisión de los dos. Y a mí no me consultaste, ¿no? Y después se vuelve a ir como si fuera poco. Otra vez llega, otra vez no hay nada. Y el tema de la granola, que aparece casi como un chiste para nosotros, no para Joaquín, pero él dijo algo muy interesante, que es, ¿no? Se llevó todo y más. Y más. Y esa es la palabra que a mí me queda, ¿no? Porque fíjate que él dice, bueno, si hubiera llevado una campera, la campera la usa. Si lleva un pulóver, una chalina, la usa. ¿La granola? ¿Para qué la quiere? Y la lectura de él, ¿cuál es? Solo para hacerme daño. Solo para que no la tenga yo. Porque no le interesa. Porque no es importante. Y él la había comprado. Y él, en esto, ve él y más. Y lo que sería interesante es, bueno, a ver, ¿qué es lo demás que se llevó esta vez? Que incluso ni siquiera se había llevado antes. Porque esta vez, ella puso en juego algo y se lo volvió a llevar. Para mí, ese algo que ella puso en juego con su vuelta, fue la esperanza. Y para mí, para mí, para mí. La esperanza de que pudiera volver a ser. Es el fin de la... La reilusión. El volver a contactarte. Él, bueno, dale, intentémoslo. Y él juega todo eso y esta vez no solo se fue, sino que se llevó junto con la granola. No dejó la excusa para el regresar. Exactamente. Se llevó la posibilidad que él tenía de creer en la ilusión de un retorno. No solo eso, Gaby. Se llevó a él que hace mucho no te veía con una pareja como estable. No, es que fue muy inestable. Es verdad. Pero que te digo es, se llevó las ganas de estar en pareja, las cosas. Uno pone una confianza. Para mí es, y te llevas todo. La granola está ese extra que no es lo que era de ella, sino que son cosas tuyas que aunque estaban en tu casa, o no, como la granola era algo... Y yo creo que te faltó un detalle, Joaquín. Sí, a ver. Me permitís que juegue un poco, ¿no? Lo que vos quieras. No nos conocemos, no quiero abusar de confianza. No, 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 por favor. Tomémoslo como un diálogo, así puede ser. Sí. ¿Sabés qué te faltó? Que para que alguien cuando se vaya no se lleve todo y más, cuando se va debe dejar absolutamente todo. Que es decir, no su ropa, no sus bombachas, no su placar, pero sí tu llave. Es decir, vos atravesás esta puerta... Sí, la llevó. Bueno, por eso. Del lado de adentro, cuando te lo fuiste, del lado de adentro me tenés que tirar la llave. Porque vos estás decidiendo que te vas, entonces estás decidiendo que este no es más tu hogar y no tenés nunca más el derecho de entrar a mi hogar, que ya no es el tuyo, con una llave. Digo, porque cuando vos llegás y te encontrás con que entró, de algún modo entró. Entonces, justamente, digo, me parece que... Dejá la llave para que no vas a volver a entrar. El punto difícil es decir... Lo que pasa es que la llave es la de abajo también. Claro. Pero bueno, si te la llevaste, las de arriba yo las cambio. Ah, si hubiese llevado la de abajo. Las de arriba yo las cambio. Pregunta, Gaby. No hay una sensación como de no estar a mano ahí. Pienso, por ejemplo, cuando uno se va de un laburo. Si vos te vas bien del laburo, arreglás una plata o no, te llevas tus cosas, te vas y todo bien y listo. Y después si te cruzás con alguien del laburo en la calle, lo saludás y está todo bien. Cuando te vas mal del laburo y te cagaron y sentís que no te estás dando la plata que te merecías o te echaron mal, capaz que te llevas algo, no sé, como querés hacer un daño extra o alguna cosa o cambiás la clave de las computadoras, no sé, algo como para generar alguna cosa. Me robé un auricular de la radio. Porque sentís que no estabas a mano. Bueno, digo, no puede haber en el gesto de llevarse algo más, tipo me llevo la llave y me llevo la granola. Una sensación de no estamos a mano acá. Bueno, pero... Yo siento que con llevarme la ropa, con dejarte no alcanza. Me tengo que llevar algo más. Lo que pasa es que... Ponéndome del lado de ella un segundo. Es que cuando uno se pone en ese lugar nunca alcanza nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vos sentís que no te estás llevando no es material. Por lo general pasa por otro lado. Claro. Y además hay que entender que hay que salir de una ilusión. ¿Quién te dijo que cuando vos te vas de los lugares siempre te vas de un modo parejo y justo? No, pero es una... Digo, cuando uno se va y el otro queda enamorado, ¿esa despedida es justa? No. Hay uno de los dos que va a sentir, yo sigo enganchado, yo sigo enamorado y el otro ya está en su vida como si nada. Bueno, las despedidas, los términos, pero digo en todo, las cuestiones laborales, no sé. Se desarma una banda, por ahí decir, chicos, estamos bien con esta banda, pero hay dos músicos que están de acuerdo y hay dos que dicen, pero yo quería seguir, nos estaba yendo bien, ¿por qué? Tenemos que dejar, si yo estoy bárbaro, estoy ganando buena guita, estamos trabajando bien. Y bueno, a mí no me gustó, pero las cosas son así. La vida no es un lugar justo, Harry. La vida es un lugar donde hay que... Donde una de las mayores angustias que la gente sufre, y lo hemos visto acá por nuestros compañeros que levantaban la mano, es que uno no sabe si va a pagar los impuestos este mes, ¿sí? Mirá si será injusta la vida, que no sabés si llegás a tener luz a fin de mes. Y en esa vida tenés que vivir. Entonces vos te tenés que acomodar con las dificultades que te presenta, a veces económicas, a veces emocionales, a veces laborales, y tenés que responder desde el mejor lugar que puedas, sabiendo que muchas veces en la ecuación y algo vas a terminar perdiendo. Ahora, si vos por venganza, porque yo no me voy y no me dan lo que yo creo que me tiene que dar la urbana, porque yo no sé cuántos años tuve, me robo esto, me robo este auricular. ¿Vos creés que es este auricular lo que yo me quiero llevar? ¿O simplemente el hecho de... No, es un gesto, eso, güey. Bueno, pero es un gesto que habla mal de vos, no bien de vos. Por eso en pandemia devolví el T-Line que lo tenía al lado, porque estaba transmitiendo ahí cuando me fui de metro, dije, no. Y Harrington me llamó y dije, te lo dejo abajo, pero al primer momento decís, no te lo voy a dar ni en pedo, ¿no? ¿Y qué? Desde la bronca, hay un aparato que hace para transmitir. Pero es exactamente eso, te voy a tener un regreso, pero habla mucho mejor de vos, toma esto, no sé qué, yo me llevo mi orgullo, mi convicción de haber estado bien. Sí, mi dignidad, esto es lo que soy. Dignidad, no indemnización. No me quedé ni colectilada ni pedí indemnización, miren lo que te digo. Y en este caso que yo estoy contando, no hubo pelea. Y otra cosa que te voy a preguntar, a vos que tenés tan vasta experiencia, regresar con una pareja, ¿no? Sí. No es un error porque con los mismos elementos no se pueden obtener diferentes resultados. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Sabés cuándo regresar tiene sentido, Joaquín? Cuando uno regresa con otros elementos. Ah, ahí tenemos el... ¿No? Es algo para ver en el... Bueno... Pero no somos los mismos. Digámoslo de vuelta porque hemos dado en una tecla. Sí, no, digo... ¿Querés escribirlo? Que vale la pena... La única manera de que valga la pena volver es cuando uno regresa con otros elementos. ¿Cómo sería? Es como que vos me digas, imagínate, no sé, le dijiste a un bajista de tu banda que no. Sí. Se fue. Listo. Pues no te gustaba, no te convencía. Y el tipo, tres años después, estudió con los mejores, con todos. Te dice, Joaquín, ven y sentate. Progreso. Mirá, mirá. Y vos decís, ah, sí, volvé. ¿Por qué? Porque ahora tenés elementos que antes no tenías. Pará. No volvés. Bueno, vamos los términos del amor de pareja. No, no, pero pará. Porque vos lo comparás con la banda y una banda es una locura. No, pero pará. No, no, no. A mí me pareja también. A mí me pareja también. A vos te resulta más fácil la banda que la pareja, pero mucha gente es al revés. Escucha. Lo que te digo es... No, lo que pasa es que la banda sos líder y la pareja sos par. Upa, para ver que te acabas de regalar algo tuyo. Pero te quiero decir algo excelente. Por eso es más fácil. Rolón, te quiero decir algo. Vos tenías en claro por qué el bajista no iba. ¿Era por falta de talento o no hay onda porque es un egoísta, un narcisista? Porque no hay onda. Porque entonces, por más que estudie, onda no va a haber. Exacto. Ahora, si era un tema técnico, es verdad que son otros elementos. Igual la verdad que lo tenía pensado decirte antes, pero le acabé de decir algo, creo que uno se lo dijera en el año de terapia. O sea, en la banda sos líder y podés decidir, aunque sean cosas injustas, porque sos medio fundamental ahí. Medio no, es fundamental. Claro. En la pareja tiene que ser parejo. Sí, sí. Hay cosas, ¿no? Como ese asunto de que aparecen las pequeñas... Ah, no. Lo que yo te quería decir era que cuando te pregunto que lo pongas desde el ejemplo de una pareja. Sí, sí. Quiero que me des un ejemplo de qué es lo que puede cambiar... En los elementos. En los elementos que estamos acá. Claro. ¿Qué elemento nuevo puede trabajar? Para volver con alguien. Claro, porque una banda es totalmente distinto. Muchas personas, es una pareja de cinco, es una locura. Hay todo tipo de variables que no tienen nada que ver con una pareja. Si estamos hablando de parejas, creo que estaría bueno entender cuáles son los elementos que pueden llegar a cambiar individuales. Es que... Bueno, dale, dale. Vivir te cambia, Joaquín. La vida te puede cambiar. A lo mejor vos estabas con una persona un poco egocéntrica, un poco que... Sabés con quién estás hablando, ¿no? No sé cómo era la otra persona, pero... No, pero quiero decir, estás con una persona que le cuesta entender tu mundo, tus giras, tus ausencias, bueno, no sé, tus tiempos, que... Bueno, cosas que ocurren en ella y en vos, ¿sí? Y a lo mejor las circunstancias de la vida, lo que ocurre en el medio en ese tiempo que estuvieron separados, a los dos les enseñan cosas, ¿sí? A lo mejor esa persona aprende, ¿por qué? Y porque a lo mejor en la vida perdió a alguien que amaba mucho. A lo mejor se le murió un hermano, no sé, pasó por situaciones complicadas y revalorizó momentos en los que ante una angustia vos le dabas un abrazo y vos estabas y viceversa, ¿no? Lo mismo te puede pasar a vos. O estuvo con otros tipos que los que no encontró eso mismo. Igual es que si sabés qué, no era esto lo que a mí me molestaba. O sea, porque en definitiva soy yo la que se engancha siempre con este tipo de problemas y se los estaba proyectando al otro. Y la vida a veces te da elementos nuevos que vos vas aprendiendo en el vivir y desde ese lugar, pero desde ese lugar se vuelve también con palabras. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque quiero decir, si antes de meter la ropa de prepo en tu casa alguien te cita, te dice, ¿podemos tomar un café, Joaquín? ¿Podemos hablar? ¿Vamos a cenar? Yo siento que me equivoqué. A mí me encantaría dar una oportunidad nueva con vos. Yo siento que fui así, así, que no te entendí esto y aquello. Listo, no fui la única. Esto y esto me molestaba. ¿Cómo estás vos con estos temas? O sea, si uno demuestra que en el tiempo que pasó se han armado elementos nuevos, a lo mejor se puede reintentar. ¿Sabes por qué? Porque las dos personas que reintentan no son las mismas que se separaron. No se puede reintentar cuando los que reintentan son los mismos que se separaron. Si no hubo ningún cambio en el medio. Sí, pero cómo saberlo, ¿no? Yo tengo algo que creo que le puede aportar a Rolón. Estamos hablando de Joaquín Levington, le está contando algo real que pasó hoy, que acaba de llegar a su casa, todo, y Rolón lo está jugando. Estamos como cuando yo cuento algo mío, algo suyo, cada uno opinando. Y tratando de hacerlo general. Exacto, pero te quiero decir, frases de Joaquín importantes que pueden aportar al tema nada más. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Es uno de sus hits más grandes. Es un dato. Sí. Y la misma persona escribió, para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Sí. Estoy de acuerdo. Son datos que si bien lo escribió hace mucho tiempo y la cantó mucho, no pueden aportar. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Es usa la canción. Estoy de acuerdo totalmente con la segunda de las frases. Tremendo. Porque el amor implica... No puedo tener libertad en el amor. No tenés la misma libertad que cuando estás solo. Eso me desespera. Tenés que ceder un poco de libertad. No quiero ser libertad, yo quiero ser libre y estar con vos. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No se puede porque tu pareja algo va a esperar de vos. Algunos momentos va a querer que compartas con ella. Yo quiero que me quieras como soy yo, 100% con mi libertad y vos con la tuya. Y así va a funcionar, porque si me empezás a querer cambiar, es lo que decía Joaquín. No, el punto no es que el otro te quiera cambiar. El punto es que vos voluntariamente estés dispuesto a ceder una parte de tu libertad para ganar un espacio nuevo con otro. Es terrible. El espacio nuevo que vos vas a ganar con el otro no se obtiene gratis. Está mejor el espacio nuevo que la libertad. Y según si la pareja es sana o no. Si esa pareja te aporta un montón de cosas que valen más que la libertad. Es decir, me desvelé a las 4 de la mañana y me voy a tomar algo con mis amigos y no le doy explicación a nadie. Yo tengo un punto acá para tirar una polémica en la mesa. ¿Se puede desintoxicar una pareja tóxica? Es buen punto, me gusta la pregunta. Bueno. Yo vengo de vivir una relación tóxica. Sí. ¿Se puede curar eso? No, no, te digo la misma pareja. La pareja recién. Pero vos decís la misma pareja, no vos por tu lado y ella por el otro. Claro, no, individualmente cada uno en el punto. Obvio. ¿Vos sos medio tóxico? No, no, no. ¿Por qué, digamos? No, no, no. ¿No? No, no, no. Este vínculo te llevó a la locura. Sí, sí, sí. O sea, tu pregunta sería, ¿ese vínculo se podría desintoxicar? No, podríamos tirar otra carta en la mesa que es, si es cierto que es tóxico por los dos. Sí, claro. O viene un elemento tóxico y contamina. Claro. Bueno, lo que pasa es que a veces cuando viene un elemento tóxico, ese elemento tiene la capacidad de empezar a sacar lo peor de vos. Ah, claro. Y vos que no eras alguien que a lo mejor entraba en esos terrenos de toxicidad, te vas a descubrir con comportamiento que vos decís, yo no era así. Ah, yo me vuelvo a sacar la peor parte, esa parte mala y eso. Claro, ¿por qué estoy respondiendo de esta manera? Si yo no soy así. O sea, ¿por qué me estoy enojando así? ¿Pero le echa la culpa a ella? No, 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 no. Vos te tenés que hacer cargo de que esa persona te estimula en algún lugar donde vos sacas lo peor de vos. A ver, todos vamos a encontrar en la vida gente que saca lo peor de nosotros. Bueno, pero estamos por este lado de lo peor. Ahora, seguime un segundito. Vamos a encontrarnos con gente que saca lo peor de nosotros. Justamente, ¿cuál es el gran desafío para tener la mejor vida que uno puede tener? Es no dejar que entren en nuestros circuitos aquellos que sacan lo peor de nosotros. Es decir, mirá, me encanta este laburo, pero yo me siento con vos y, ¿sabés qué? Me voy mal, me voy enojado, soy un turro, te deseo lo peor. Y yo no suelo ser así, entonces no puedo laburar con vos. Laburo con ella, que cuando estoy con ella estoy tranquilo, me voy bien. O sea, ¿por qué? Porque todos llevamos adentro algo que es jodido. No existe el ser humano puro, limpio, impoluto. Nada más que a veces nos rodeamos de gente que estimula lo mejor y a veces nos rodeamos de gente que estimula lo peor. O sea, que no se puede desintoxicar. De ahí hay que rajar. Y yo me iría de ahí, obvio. Te repito, a no ser que con el tiempo vos te des cuenta que viene alguien y dice, mirá, yo laburé mucho sobre mí, me di cuenta todo el daño que te hice, me di cuenta que hice esto, esto, esto. Me encantaría que me dieras una oportunidad porque siento que soy una persona diferente y vos, si tenés ganas, podés probarlo. Siendo que nadie jamás cambiará un 100% su salud. Y en este caso igual se fue ella. Él dice, hay que rajar a ella, rajó a ella. No, pero siempre está la posibilidad de que vuelva porque si este es el modus operandi. Yo respondí que no... Cambia la cerradura esta noche, ¿eh? Sí. No, ya recuperé la llave. No sé, fue lo primero que al día siguiente... Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, no, si yo lo que respondí justamente era que ante este planteo, yo, o sea, teniendo en cuenta que a nadie hago mal, que esto no es un problema, yo no tengo ese tipo de problema y qué sé yo, yo le dije, puse un freno y digo, mira, hasta aquí hemos llegado, yo no voy a modificar. Está muy bien. Sí, Gaby, yo creo que la complejidad en este caso, sí, interpreto bien Joaquín, es, vos decías, alejarse de las personas que estimulan aquella parte más tóxica o dañina, o que menos nos hace sentir bien. El tema es cuando la misma persona estimula lo malo y también estimula lo bueno, porque algo bueno tiene para también querer quedarte ahí. Es bueno, 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 te divertís, la pasas espectacular, es apasionada. Tenés esas dos cosas en el movimiento. Mirá, por lo general, puede ser distinto, pero por lo general esa gente lo que estimula de bueno es lo pasional. Sí, el sexo. Sí, sí, por lo general voy a decir, sí, mirá, me pasa esto, pero la verdad cuando me veo con esta persona, viste, entramos, hay algo que pasa, una química, un entendimiento, y eso es algo a lo que a veces cuesta renunciar. Ahí te mata la comparación porque el siguiente es un divino y no pasa eso. Bueno, pero también puede pasar que alguien en su inconstancia emocional, en su fragilidad y en su vaivén emocional, de repente sea la persona dulce que, no sé, te espera a la madrugada cuando volvés de un show con un mate y te pregunta cómo te fue y desayuna con vos y de repente a la noche vos decís, me la cambiaron. ¿Qué le pasó? A la noche le agarró un ataque, si hoy a la mañana tomamos mate y charlamos tranquilo. Porque bueno, hay gente que es profundamente inestable emocionalmente, ¿sí? Bueno, y eso no lo vas a arreglar vos. Y es más, y el otro podrá trabajarlo mucho, pero difícilmente lo arreglará del todo. Hay alguien que cuando es inconstante, es inconstante. Entonces vos tenés que saber si decís, mirá, sí, es cierto, en tus buenos momentos es casi celestial, pero en tus malos momentos es infernal y el costo del infierno es muy grande para quedarse un rato en el cielo. Lo que pasa es que la inestabilidad es atractiva, porque vos decís, no, a la mañana no sé cómo va a estar, está bien, está mal, es una loca, un loco me dice, no sé qué, después vuelve, después tenemos sexo, después llora, después... Eso te mantiene entretenido, mientras que la estabilidad es aburrida. El tema es que cuando uno pide la cuenta al tiempo, ¿estás feliz o estás infeliz? Es que el problema es que creemos que la estabilidad es aburrida. La estabilidad no es aburrida. ¿Quién te hizo creer que saber que vos llegás y la persona que está en tu casa te va a sonreír y te va a recibir bien es aburrido? No es aburrido. Las películas. O sea, claro, estamos acostumbrados a este mundo de la taquicardia, ¿no? Del estímulo permanente. Entonces no sé si me va a estar esperando, digamos, con el café con leche y la media luna o con un cuchillo en la mano. Entonces, bueno, entrás ahí y vos entrás con... Bueno, pero no hay que confundir ese estar desaforado, inseguro, preocupado y un poco angustiado con el hecho de que uno está estimulado en la vida. Pero eso se... ¿Y la adicción con eso? Porque uno se vuelve adicto al problema. Obvio. ¿Siempre estás listo para que pase algo? No, como que... Lo empezás a necesitar. Empezás a necesitar el quilombo y eso es una locura. Es una locura, pero vos sabés cuántas parejas se sostienen solo porque tienen muchos problemas, porque se pelean mucho y han hecho de eso una adicción porque ese problema te mantiene vivo. Siente por qué, porque le sacás eso y es no pasa nada acá. Entonces yo lo que miraría es sin los problemas no pasa nada. Entonces en esta pareja no pasa nada. Buenísimo. Andate. Buscá una persona que te mueva y te haga pasar cosas sin la necesidad de que estén los problemas. Hemos tenido buenos... Buenos... Buenos graf.